Bueno, quizás deba comenzar explicando el porqué del título y de esta acotación en este orden que desapareció en el programa de mano que ustedes tienen, pero que yo se la facilité en principio al responsable de curso, a Pedro Santana. La razón de añadir esta acotación al título en este orden quiere sugerir lo siguiente, que las posibles ordenaciones, las posibles permutaciones que podemos establecer entre las tres ideas lisológicas cuyas relaciones se me pidió analizar para esta charla, ciencia, democracia y corrupción, pues ese orden que elijamos no es gratuito, sino que ya supone una cierta ordenación. Y precisamente la ordenación que yo he elegido entre las posibles que podía haber elegido, entre las seis que hay, es esta, ciencia, democracia y corrupción. ¿Por qué esta? Bueno, porque al haber elegido esta permutación quiero ya sugerir por dónde voy a arrancar mi análisis. Y mi análisis es el siguiente. Mi planteamiento va a consistir en adoptar una especie de esquema funcional, donde la corrupción la vamos a ver como una función de las dos ideas lisológicas anteriores, es decir, como una función de la sociedad política y de la ciencia. Dicho de otra manera, una vez, digamos, elegamos la sociedad política, por ejemplo, la España del presente y una determinada ciencia, por ejemplo, las matemáticas, podemos medir la corrupción que hay en la ciencia matemática en la España del presente. A mi juicio, adoptar este esquema funcional es la única manera de evitar un, como veremos, caer en ciertas teorías metafísicas, que son las que habitualmente se han mantenido al respecto de las relaciones entre esos tres términos, entre la ciencia, la democracia y la corrupción. Dicho esto, habiendo hecho este primer planteamiento funcional, pues lo que tocaría sería analizar, en primer lugar, las variables independientes, es decir, sociedad política y ciencia, y en tercer y último lugar, pues la variable dependiente, la corrupción. Pues comencemos entonces por el principio, por el análisis de las variables independientes, ciencia y sociedad. Bueno, la primera variable, que tiene que ver con la idea de democracia, a lo que va a intentar remitir en la función que yo les he determinado, es básicamente al régimen de la sociedad política que estemos considerando bajo estudio. Simplificando mucho y tomando como referencia el siglo XX, la distinción fundamental sería entre regímenes democráticos y no democráticos. Cuando digo no democráticos, fundamentalmente los que voy a analizar van a ser los totalitarismos, lo que habitualmente se llama el nazismo y el comunismo. Y también, en parte, el fascismo. La segunda variable, la ciencia, pues hace referencia a una de las ciencias institucionalizadas de nuestro presente, pues las matemáticas, la física, la química, la biología. Ahora bien, en la adopción del esquema funcional que les he puesto anteriormente, pues estoy ya suponiendo que hay una cierta relación entre la ciencia y la sociedad. O dicho de otra manera, que no son completamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la conexión entre la ciencia y la política, o la conexión entre la ciencia y la sociedad, pues ha sido habitualmente disimulada por la mayoría de filosofías e historias externas, perdón, internas de la ciencia. Pues testando, pues como que la influencia de la sociedad política en la ciencia es un factor externo que se puede soslayar. Sin embargo, el último cuarto de siglo, o fundamentalmente del siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI, pues el tema de la ciencia y la sociedad se ha convertido en un nuevo núcleo temático de la noseología. No deja de ser curioso que en 1942, en plena Guerra Mundial, se celebrase en Londres una conferencia internacional titulada así La ciencia en el orden mundial. Esta conferencia, que fue planificada por la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, es muy interesante, porque nos va a plantear, y así lo traigo aquí a colación, como las líneas por las que van a discurrir los diferentes pensamientos en torno a la relación entre la ciencia y la sociedad a lo largo del siglo XX. En esta conferencia participaron, en primer lugar, Anthony Edem, el ministro de Exteriores del Reino Unido en aquel entonces, que inauguró el encuentro subrayando que la ciencia debía servir al poder público. Fíjense, es la primera concepción. La ciencia como instrumento de la sociedad política. Poco después participó John Bernal, el famoso científico, que también hacía historia marxista de la ciencia. Y Bernal, curiosamente, planteó una reducción en sentido contrario. Lo que vino a sostener es que ahora no es que la ciencia fuese un instrumento de la sociedad política, sino que la ciencia era la fuente de poder de la sociedad política. Es decir, hizo la reducción al revés. Y también intervino, y esto es muy curioso, Juan Negrín. Negrín, que fisiólogo, interviene en calidad de fisiólogo, pero ya saben ustedes que en ese momento, en 1942, pues era el expresidente de la Segunda República Española y estaba exiliado en Inglaterra. Y lo que hizo Negrín fue añadir complejidad al asunto al señalar que él uno de los riesgos que veía era que la ciencia podía acabar desembocando, que la sociedad política se transformase en una especie de tecnocracia o sofocacia, que lo que hiciese fuese reemplazar a los gobiernos. Y él en eso veía un riesgo. Pues, curiosamente, estas tres ideas que allí aparecieron van a ser, tienen mucho que ver con los desarrollos posteriores del tema de la ciencia y la sociedad. ¿Qué decir desde el punto de vista del materialismo filosófico? Bueno, pues que la ciencia no puede ser entendida al margen del espacio político, social y económico en el cual se desarrolla. Pero, y esto es lo interesante, tampoco recíprocamente se puede entender la historia política al margen de las ciencias. Quiero decir que el desarrollo de un Estado o de un imperio no es independiente de las ciencias y de las técnicas que posibilitan, precisamente, ese despliegue. Los ejemplos de ida y vuelta, por así decir, son abundantes. Bueno, ya la Primera Guerra Mundial se suele decir que es la guerra de la química, donde aparecen, pues, los gases venenosos, el cloro, el fosgeno, la mostaza, el gas arsénico, los dirigibles de helio o los submarinos. Bien, esta relación íntima, bueno, para algunos más bien matrimonio de conveniencia, entre la ciencia y la sociedad política, se va a reforzar con la Segunda Guerra Mundial, que para muchos es llamada la Guerra de la Física. Fundamentalmente, ¿por qué? Por el proyecto Manhattan, que desemboca en la bomba atómica, por el desarrollo del radar y por también el desarrollo de los cohetes V2. Y, sin olvidar, que te hace el esfuerzo bélico y, durante la Guerra Fría, cristalizó lo que los norteamericanos, siguiendo, pues, el término acuñado por The Sol Apeis y luego manejado, pues, John Thiemann, es lo que ellos llaman la Big Science, la gran ciencia, que a día de hoy, pues, estaría representada, pues, en principio, pues, por ejemplo, por el proyecto Genoma, pero también por la investigación que llevó Alenia, que a la computación. Lo que me interesa subyallarles es lo siguiente, que desde el punto de vista de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, no tiene sentido reducir la historia de la ciencia a una historia exclusivamente interna, es decir, una historia pura, sin contaminación alguna. Tampoco, por supuesto, reducirla a una especie de historia exclusivamente externa, como suelen hacer los sociólogos de la ciencia. En rigor, tampoco cabe ni siquiera una justaposición entre ambas, que suele ser el esquema más habitual, donde, si ustedes cogen cualquier libro más o menos al azar de historia de la ciencia, verán que aparece un primer pasaje, una primera sección, donde te cuentan el contexto social de Newton. Pues Newton, puritanismo inglés, etcétera, y luego ya se meten en una discusión sesuda de los axiomas de la mecánica racional, pero no se ve muy bien cómo ligar lo primero con lo último. Bien, desde el punto de vista de la teoría del cierre, el esquema más potente sería el que recurriría, por así decir, a una especie de conjugación de ambas, de la historia interna y de la historia externa. ¿Por qué? Porque una de las tesis fundamentales de la teoría del cierre es que las ciencias provienen de las técnicas. Y si las ciencias provienen de las técnicas, pues resulta que la involucración de las verdades científicas con las capas de la sociedad política, pues no se puede soslayar. Pongamos algunos ejemplos. El desarrollo de la geología es inseparable de la minería, y el desarrollo de la minería va ligado, pues, a la capa basal de los estados, de la sociedad política. El desarrollo de la estadística, como ya conté en alguna otra ocasión, pues va ligado a la eugenesia, y la eugenesia tiene mucho que ver con la capa conjuntiva. Y el desarrollo también de la tectónica de Peacas durante... pasada la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con el desarrollo de los submarinos. Submarinos que estaban vistos, sobre todo, en la Primera Guerra Mundial desde la capa cortical. Bueno, pues ahí tienen ustedes tres ejemplos que muestran la involucración de las capas de la sociedad política con la ciencia. Resumiendo mucho, podríamos decir, como aparece aquí en la diapositiva, que desde las coordenadas del materialismo filosófico no hay una independencia total entre la sociedad y la ciencia. Y reconocemos, como si dijéramos, tres tipos de acciones de la sociedad en la ciencia. En primer lugar, una acción directiva. El estado del mundo funciona como aguja indicativa de los fenómenos sobre los que se puede ejercer dominio. En segundo lugar, una acción limitativa. Cada época sólo se plantea los problemas que puede abordar. Y lo que más me interesa, porque me parece a mí que es lo que es la tesis más comprometida de la teoría del cierre, es decir que hay, como dice Gustavo Bueno, una acción conformativa o de impronta. Si las ciencias provienen de las técnicas, resultaría lo siguiente, que cada época sólo dispone de una serie de técnicas y tecnologías y artefactos accesibles. Y por lo tanto, ese estado de la técnica, que tiene mucho que ver con la sociedad política, condiciona de manera determinante el desarrollo de las ciencias. Es así que la sociedad orienta el alcance ontológico de la ciencia, podríamos decir. Ciertas proteínas, el agua pesada o el uranio enriquecido, son fáciles de producir hoy día. En pueno siglo XXI. Pero en el siglo XVII era impensable su producción. ¿Por qué? Porque se carecía de la cultura instrumental adecuada. Ahora bien, esto no debe, esta acción conformativa o de impronta y que resulta muy importante, no debe confundirnos. ¿En qué sentido? Pues que si una ciencia cierra, corta amarras con el contexto social donde se produjo la génesis. Pongamos un ejemplo. Pues que la física atómica, a día de hoy, es tan independiente de la guerra nuclear y del ambiente irracional de la república de Weimar, pues como la mecánica queásica lo es del puritanismo inglés y de la balística de cañones. Es decir, influyen en la génesis, pero si se construyen estructuras esenciales, se produce ahí un corte, que es lo que tiene que ver precisamente con el cierre categorial. En suma, dentro de esta parte, como si dijéramos, poemial, para luego poder sumergirme en el análisis. El plano de la historia de la ciencia no puede disociarse de la historia política. Porque, mejor dicho, no puede separarse de forma sustancial, no puede hacerse una separación sustancial. Ahora bien, puede hacerse una disociación conceptual, porque cada uno de los planos, el plano de la historia de la ciencia y el plano de la historia política, tiene ritmos propios. Ahora bien, nos equivocaríamos si los separásemos totalmente. Porque, de la misma manera que no cabe, como ya he dicho, hacer una historia política al margen de la historia de las ciencias, y, por ejemplo, no se podría explicar el excluimiento de América sin señalar el estado de la cosmografía hispana en aquel momento, reciprocamente tampoco tiene ningún sentido hacer una historia de la ciencia sin considerar el estado o los imperios que producen esa ciencia. Los científicos no solo se alimentan, por así decir, del régimen político en el que viven, sino que, como tendré ocasión de relatar a base de varios ejemplos e historias que les voy a contar, también contribuyen conjuntamente con otros grupos a construir el régimen político en el que viven. Entre la ciencia y la sociedad se daría una especie de relación que podríamos simbolizar con el famoso dibujo que conocen, seguramente, de las manos de Etcher dibujándose una a la otra. Dicho de otra manera, podríamos decir que la ciencia se ha convertido de un tiempo a un tiempo a esta parte en política por otros medios, pero también recíprocamente se puede decir muchas veces que la política ha sido ciencia por otros medios, como ya veremos. Bien, con esto he analizado como si dijéramos las dos variables independientes de la función, la sociedad política y la ciencia. Esa función, una vez demos valores a la ciencia y demos valores a la sociedad, me permitirá medir el grado de corrupción en esa ciencia y en esa sociedad. Claro, ahora tengo que analizar la variable dependiente, la corrupción. Claro, fundamentalmente, la idea general y vulgar de corrupción que suele salir a relucir en los debates políticos pues es oscura y confusa. Si ustedes, por ejemplo, acuden a la página de Transparencia Internacional España, una sociedad que firma convenios con el Colegio de Ingenieros de Caminos para fomentar los comportamientos éticos de los ingenieros y velar por la transparencia en la contratación y en la gestión de obras y servicios, pues verán cómo define de manera muy curiosa la corrupción. También les recomiendo que entren en la página porque hay un videojuego. Yo pasé una tarde muy entretenida jugando. Puedes elegir entre ser político o constructor y entonces para medrear te van eligiendo negocios y la moraleja es que si intentas hacer corrupciones al final el videojuego te castiga y te acaban llevando a la cárcel, tu familia te deja, etc. Merece la pena jugar solamente por ver eso. Pero supuestamente lo ha hecho Transparencia Internacional para concienciar a los niños. Ahora yo me pregunto que cuántos niños se meten en la página de Transparencia Internacional a jugar a un videojuego que cuando ustedes vean el esquema pues recuerda a los años 90. Pero bueno, es interesante. ¿Cómo define la corrupción Transparencia Internacional? Pues de la siguiente manera y lo hace pidiendo el principio, claro, dice como el abuso de poder para beneficio propio y la clasifica de la siguiente manera a gran escala menor y política según la cantidad de fondos perdidos y el sector que se produzca. Claro, esta definición pues lo que acusa es un marcado sesgo economicista. Es reducir la corrupción a una corrupción económica, a una corrupción monetaria. Y claro, parecería como que en el mundo de la democracia no hay más corrupción que la que cabe en el código penal. Pero claro, puede haberla más, empezando por la democracia o por la ideología que inspira ese código penal. Una definición más rigurosa exige sin ninguna duda regresar a la ontología. Yo me voy a acoger, como parece natural, a la que Gustavo Bueno avanza en el fundamentalismo democrático donde dice, cito, la corrupción es la transformación de un sustrato aparentemente sano según su presencia estética en el entorno del sujeto en un sustrato que resulta ser repugnante y aún peligroso para el mismo sujeto que descubre esa transformación. El interés que tiene esta idea ontológica, filosófica, de corrupción, cuando se aplica a la sociedad política es, a mi juicio, el siguiente. Que no tiene que circunscribirse a los sujetos. Es decir, no hay por qué limitarse a decir, este funcionario, este banquero, este periodista es corrupto como suele hacerse habitualmente, sino que también puede poedicarse de otros contenidos e incluso del propio sistema. Y como señalaba ayer Tomás, pues aparte de con los casos de corrupción fiscal a los que estamos acostumbrados por la financiación ilegal de los partidos políticos, los sobornos para la firma de contratos, pues en las democracias del presente hay muchos casos de corrupción cultural. Las remuneraciones escandalosas de los altos ejecutivos, el fundamentalismo democrático como corrupción ideológica, los estatutos de autonomía, el europeísmo, el adoctrinamiento de las radios, televisiones y periódicos con la complicidad por supuesto del pueblo, etc. Bien, cuando aplicamos esta idea de corrupción a la ciencia lo primero que hay que observar es lo siguiente, que no me voy a circunscribir a decir, este científico era corrupto, este ingeniero era corrupto, sino que también voy a poedicar la corrupción de ciertos contenidos científicos. Obviamente, y esto es natural, la corrupción en la ciencia va a afeorar más en el eje pragmático que en el eje sintáctico y semántico. ¿Por qué? Porque si la corrupción apareciese más en el eje sintáctico o semántico se podría en cuestión el propio cierre de la ciencia, con lo cual dejaría de ser ciencia. Teniendo esto en cuenta, parece un poco como si dijéramos arriesgado clasificar la corrupción científica desde la teoría del espacio nociológico. Parece más natural, sobre todo porque la idea de corrupción tiene que permanecer a una escala antrópica, a una escala humana, clasificarla desde el punto de vista de la teoría del espacio antropológico. Bien, y esta es la clasificación que aparece aquí. Podemos distinguir una corrupción circular que tendría que ver con los sociofactos de la ciencia. Sería la corrupción cuando encontramos científicos o instituciones como una facultad universitaria corruptas. también habría una corrupción angular de neumatologías, pues de la ideología científica, de la metodología, de los proyectos, de ciertas metas y lo que es más interesante, también cabe en la ciencia una corrupción radial de trazos o artefactos. Es decir, cuando se produce una mala praxis con ciertas entidades que se presupone por ejemplo que existen o con ciertos aparatos que se supone que funcionan de una determinada manera pero en verdad son falaces. Bien, con esto en mente, con este pequeño análisis muy somero de las tres ideas que formaban el enunciado titular ciencia, sociedad, por democracia y corrupción, vamos a comenzar como si dijéramos a pintar la función y si ustedes recuerdan cómo se pintaba una función pues se hace una tabla de valores y es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir dando valores a la ciencia, valores a la sociedad política y a ver qué nos sale con respecto a medir el grado de corrupción y finalmente tomaremos unas conclusiones. Es decir, el esquema de la conferencia pues ya ven que es muy sencillo. Fundamentalmente los valores que voy a dar se van a agrupar en dos grandes bloques. Por un lado ciencia y dictadura por otro lado ciencia y democracia. Me gustaría en primer lugar señalar algo y es una pequeña advertencia que tiene que ver con lo siguiente. Voy a comenzar dando valores dentro del campo de la ciencia y la dictadura. Vamos a tomar ciencias y vamos a tomar sociedades políticas cuyo régimen no es democrático y a ver qué grado de corrupción había en esas ciencias. La tendencia habitual que ha dominado la literatura durante el siglo XX es a pensar que las dictaduras son siempre un obstáculo para el progreso de la ciencia y de la tecnología. Bueno, esta idea que es la idea que ha sido fundamental, la de la que la dictadura supone un obstáculo para la ciencia y que la buena ciencia solo se desarrolla con la democracia es una idea oscura y confusa que hay que demoler totalmente. Y el primer ejemplo que voy a ponerlo ya es un contraejemplo a esa idea y es este. Pues es Napoleón y el imperio de las ciencias. Napoleón con su imperio que para algunos ha sido calificado en algunas ocasiones como el primer naufragio de la democracia moderna pues era una dictadura y sin embargo fue un periodo tremendamente brillante para el desarrollo científico y tecnológico. Fue una edad, la edad de oro precisamente de la ciencia del momento. Aquí en las imágenes aparece Napoleón que tenía mucho interés científico con Alessandro Volta viendo cómo funciona buena pila y este es el marqués de la Peas que es uno de los grandes científicos del momento. Napoleón en una carta a la Peas llega a decir lo siguiente el progreso y el perfeccionamiento de las matemáticas están íntimamente ligados con la prosperidad del Estado. De hecho se suele decir que Napoleón es el que pone en práctica el mecenago moderno de la ciencia es decir no a través del rey y de sus favores sino a través del Estado de la nación. Bien esta conexión entre ciencia y política tan afín tan simbiótica que se produjo durante el imperio napoleónico pues se pasmó no solamente en el auge de ciertos científicos pues Lapeas Monge Carnot Fourier muchos de ellos elevados a condes y novos del imperio sino también en la fundación de muchas instituciones como el Instituto Francia o la Escuela Politécnica de donde y esto es muy interesante saldrían las generaciones de científicos y los futuros cuerpos ingenieros que harían que la Francia del siglo XIX fuese la potencia hegemónica científica. Con lo cual fíjense con este primer contraejemplo ya hay que señalar que el análisis de la ciencia en las dictaduras o en los regímenes no democráticos pues es más más peliagudo de lo que parece pero mi análisis querría acentrarse como he dicho al principio fundamentalmente en el siglo XX y entonces parece obligado comenzar por este caso por el caso Lisenko. Recalemos entonces en la Unión Soviética y generalmente el término Lisenko que ahora presentaré quién es ha dado origen al término Lisenkoismo que suelen usar los sociólogos de la ciencia para referirse a la sumisión total de la ciencia a la política y la corrupción que ello engendraría. El agrónomo Teofilisenko repudió en los años 30 la genética mendeliana y regresando a la Mark y ofreciendo unos supuestos métodos nuevos que iban a mejorar las cosechas. En buena colectivización Stalin respaldó estos métodos posiblemente porque tenía una cierta confianza en que esto hubiese un milagro y supusiese un auge tremendo de la producción aunque se conserva algún comentario de puño y letra de Stalin al lado de los artículos de Lisenko donde el propio Stalin se mofa de Lisenko. Lo que sí que es cierto es que Lisenko al que aquí ven hablando en el Kremlin ante Stalin pues consiguió desplazar a todos aquellos genetistas mendelianos en la Unión Soviética y prácticamente su poder sobre la biología del momento en la URSS solamente decayó cuando muere Stalin y se empieza a producir con Khrushchev la desestralinización. En la misma línea es sabido que por ejemplo la teoría de la relatividad o la teoría cuántica tuvieron problemas para desplazar a la mecánica kriásica newtoniana en la Unión Soviética en los años 20, 30 y 40 fundamentalmente por la conexión que siguiendo al Lenin de materialismo de imperio criticismo se hacía entre mecánica kriásica y el diamat. Bien, todo esto no debe sin embargo hacernos estos casos patológicos, estos ejemplos de corrupción, corrupción que sería tanto circular como angular como radial, no debemos extrapolarlos y ya pensar que la ciencia por el hecho de que la Unión Soviética no era un régimen democrático no pudo ofrecer todo lo contrario, a Stalin muchas veces él mismo valoraba profundamente el progreso de la ciencia y de la técnica y a veces se autodenominaba el corifeo de la ciencia soviética y claro, entre los éxitos que cabe señalar para poner en solfa como si dijéramos este primer caso patológico pues sería en primer lugar el éxito del proyecto atómico soviético dirigido por Igor Kurchatov pero el fundamental sería la carrera espacial con victorias de la Unión Soviética como el Sputnik o luego el primer vuelo orbital de Yuri Gagarin por lo tanto ya ven que aunque generalmente se tiende a hacer un poco como si dijéramos de demagogia y extrapolar el caso Lysenko hay que ir de nuevo caso por caso ciencia por ciencia bien pasemos ahora a la Alemania nazi bien en la Alemania nazi como ustedes saben Alemania tomó el relevo a Francia como potencia hegemónica científica más o menos a caballo entre el siglo XIX y XX y se suele decir que con la llegada de los nazis al poder pues la la ciencia alemana se convirtió en un erial y en un parado bueno es cierto y este es uno de los casos patológicos ejemplos de corrupción que suele analizarse que es la el caso de la Deutsche Wissenschaft o ciencia alemana o ciencia aria los nazis al llegar al poder intentaron implementar en las universidades y las escuelas su ideología racial hay varios ejemplos aquí a la izquierda tienen a Philip Lenard premio Nobel por su investigación de física por su investigación con los rayos catódicos y un manual que publicó en 1936 que es el manual de la física alemana Deutsche Physik bueno allí arremetía contra la teoría de la relatividad porque estaba hecha por un judío por Einstein y también con la mecánica cuántica porque aunque la había hecho Heisenberg que era alemán de pura cepa le llamaba judío branco y a Heisenberg únicamente le salva pues que era muy amigo de Himmler o sea que tenía buenas amistades con las SS por otra parte y esto es menos conocido también hubo intentos de promover una matemática alemana la Deutsche Mathematik la promueve un matemático Ludwig Weberbach que es un matemático de primer orden de hecho a día de hoy la conjetura de Weberbach se suele seguir estudiando en la carrera y de nuevo este matemático sostenía que había una matemática alemana que se caracterizaba por la geometría y una matemática más algebraica que era la judía y era la que había que eliminar totalmente de hecho la teoría de conjuntos se la cargan no porque Cantor fuese de origen judío sino porque si ustedes recuerdan los infinitos Cantor tiene la buena idea de simbolizarlos con la Lefs y claro aquello ya era olía a matemática judía por todos los lados por lo cual inmediatamente se condena se derriba de hecho la estatua de Cantor que había en su ciudad natal inmediatamente la teoría de conjuntos deja de enseñarse claro lo que también me interesa con esto subrayar es de nuevo igual que en el caso de la Unión Soviética y es que la conexión entre ciencia e ideología racional e ideología racial no fue patrimonio exclusivo de los nazis la eugenesia surge en los países protestantes y la eugenesia tiene que ver muchísimo con el racismo y surge ¿dónde? fundamentalmente en América en Inglaterra los dos ejemplos de democracias parlamentarias con más solera entonces de nuevo estos casos hay que tomarlos ya digo con un poco de cuidado y ni mucho menos la ciencia alemana se convirtió en un parámetro tal las señales nocturnas basadas en infrarrojos o los motores a reacción o los cohetes V2 son inventos de los científicos alemanes durante la época del nazismo pero me gustaría analizar otro caso también relacionado con el nazismo y es este es el del proyecto atómico alemán en él participaron grandes científicos que no se habían exiliado bueno Heisenberg que fue el que lo comanda Walter Herrlach Bomba Isaacer que no me acordaba y Otto Hamm y bueno el que lo comanda sobre todo es este hombre de aquí que es Albert Speer que era el ministro de armamento cuyos diarios son muy recomendables de leer porque son muy muy interesantes bien el proyecto atómico alemán suele ponerse como un ejemplo también para señalar como pues eso un proyecto atómico mientras que el proyecto Manhattan desarrollado en una democracia fructifica y llega a éxito este proyecto como está desarrollado en un entorno dictatorial en un entorno no democrático era imposible que llegase a buen puerto bueno pues yo lo que quiero señalar aquí de una manera obviamente casi casi telegráfica es que el fracaso del proyecto atómico nazi no tiene que ver con cuestiones políticas o con cuestiones sociales relacionadas con el nazismo sino con cuestiones técnicas cuestiones técnicas que tienen que ver en primer lugar con la falta de recursos que tenía Alemania para conseguir agua pesada si ustedes recuerdan el agua pesada que se usa para la fabricación de reactores y de la bomba atómica los alemanes la obtenían en una fábrica en Noruega y la resistencia noruega pues elaboró una operación de sabotaje y el ferry que traía los bidones de agua pesada lo volaron y volaron la fábrica con lo cual ya eso fue un primer problema que tuvo Alemania el otro problema era obtener el uranio el uranio lo intentaron traer la mayor parte del Congo belga pero acuérdense que Alemania no tenía unas colonias definidas y de una pequeña mina que hay cerca de Austria o Polonia que es Oranienburg además el otro problema que tenía no es que como le dijo Heisenberg en una entrevista que tiene con Speer y cuenta Albert Speer en sus diarios le dijo Heisenberg no es que falten cabezas es que falta industria claro la Alemania que está sumergida en la guerra le faltaría grandes problemas industriales de producción y mientras por ejemplo los americanos disponían ya de nueve aceleradores de partículas y peaneaban otros 27 Alemania aún pugnaba por construir el primero con todo esto lo que les quiero señalar es que el análisis de por qué fracasa el club del uranio que es el nombre que se pone al proyecto mientras que los americanos es el proyecto Manhattan los alemanes fue el club del uranio tiene más que ver con otras cuestiones claro aquí entra mucho que en 1945 cuando los físicos alemanes son capturados son llevados a los físicos alemanes que trabajaban en el proyecto atómico son llevados a Inglaterra y allí les encierran en una fábrica en una granja la granja hall que claro tenían todo pinchado los ingleses y entonces las conversaciones han estado grabadas y no se hacen públicas hasta el año 92 y las conversaciones son muy interesantes porque el que lleva la voz cantante ahí no es Heisenberg sino Bomba y Saker el cual convence a sus compañeros de vestir un fracaso técnico como una decisión ética les dice algo así como que mientras los físicos estadounidenses y norteamericanos no se han frenado y han construido un arma letal que es la bomba atómica y que ahora estamos viendo lo que ha producido nosotros solamente buscábamos un reactor nuclear y si ni siquiera nos acercamos mínimamente a la construcción de la bomba no fue porque no quisiéramos perdón no fue porque no pudiésemos sino porque no queríamos porque teníamos ética entonces viste hace esa versión edulcorada que durante mucho tiempo coló aunque después posteriormente él escribe un libro en el año 57 y ahí ya va poco a poco desdiciéndose bien les enseño hago una imagen este es uno de los bidones que están sumergidos todavía de agua pesada fruto de las operaciones de sabotaje y que para un documental se intentaron recuperar y esto es una imagen de lo como si dijéramos del máximo exponente al que llegaron los nazis en el proyecto atómico la misión Alsos acabada la segunda guerra mundial fue una misión planificada por los norteamericanos para conocer el estado de la ciencia nuclear por así decir de los alemanes la misión Alsos lo que encontró fue el fruto del cruz del uranio un reactor nuclear en una ruta excavada bajo una iglesia que es esta imagen que tienen ustedes aquí lo más interesante es que ese reactor nuclear que intentan construir los físicos nazis no llevaba protecciones de cadmio o sea que no estaba protegido contra la radioactividad y esto es muy importante muy importante porque uno de los grandes problemas es un problema interno no tiene nada que ver con la cuestión política es que en la Alemania nazi los físicos teóricos y los físicos experimentales no trabajaron coordinados trabajaron como si dijéramos cada uno un poco a su aire y de hecho alguna de las conversaciones grabadas en secreto en la Granja Hall lo que dicen los siguientes la leo dice ¿cómo puede ser líder en cuestiones tan técnicas quien no ha realizado un experimento en su vida? es ridículo no hay ninguna excusa para ello Heisenberg que era uno de los líderes es uno de los mejores teóricos de nuestro tiempo y Weissacker además de ser un físico teórico muy bueno y un filósofo podía expresar muy bien sus ideas pero ninguno de los dos se había visto envuelto nunca en un gran proyecto experimental ¿cómo podían pensar que serían capaces de dirigir el desarrollo de una nueva tecnología? hubo ahí un serio error de concepto es casi increíble es decir los problemas fueron más bien cuestiones internas no factores que se suele decir externos aparte del error en el cálculo de la masa crítica cometido por Heisenberg los alemanes no investigaron la pista de enriquecer el uranio tampoco se preocuparon por el plutonio como los estadounidenses se empeñaron en usar el agua pesada en lugar del grafito como moderador de la bomba y luego la geometría que dotaron a los primeros proyectos de bomba pues la hizo Heisenberg el dibujo y claro Heisenberg era un teórico no era un físico experimental y sus dibujos son realmente torpes ahora bien esto tampoco debe hacernos caer como así decir en pensar que los alemanes de nuevo eran ineptos para esto porque no conviene olvidar que este señor el ingeniero bombeado que es el que diseña los cohetes V2 posteriormente convenientemente desnazificado sería el artífice de que los norteamericanos llegasen a la luna aquí le ven de hecho posando años después con uno de los de las de las naves que llevaría a los americanos a la luna me interesa hacer una comparación y es esta y es comparar el cruz del uranio con el proyecto manhattan por lo siguiente porque si precisamente el proyecto manhattan llega a éxito es curiosamente por el influjo político ¿por qué? porque las dos personas que van a dirigir el proyecto manhattan que están aquí que son Oppenheimer que bueno aquí le ven y el coronel Leslie groups lo que planificaron desde el primer momento fue una disciplina tremendamente rígida y una subordinación total a los intereses del estado es decir puede decirse que los físicos norteamericanos trabajaban en un ambiente más autoritario que el de los físicos nazis de hecho se suele decir que el proyecto manhattan es donde nace el complejo científico militar industrial ese complejo que tendría a continuación durante la presidencia de Sennhower y del cual si ustedes recuerdan cuando Sennhower deja la presidencia pues hace un alegato contra ese complejo bestial que él mismo había contribuido a alumbear de hecho groups y Oppenheimer centralizan todos los esfuerzos del proyecto atómico mientras que en la Alemania nazi había una descentralización total Heisenberg tenía su proyecto pero es que Kurt Diebner que era autofísico tenía también su proyecto apadrinado por las SS es decir todo físico alemán en vez de trabajar juntos trabajaban en grupos totalmente autonómicos autónomos mejor dicho de los ejemplos expuestos que puede colegirse que puede colegirse el análisis ciencia-dictadura bueno les he puesto hasta ahora fundamentalmente tres ejemplos primer ejemplo si ustedes primero que el análisis del binomio ciencia-dictadura es más complejo de lo que se antoja como he intentado mostrarles muy rápidamente con el ejemplo de Napoleón y el imperio de las ciencias segunda cuestión es cierto las dictaduras los regímenes no democráticos en ciertos momentos en ciertos ejemplos obstaculizan el desarrollo de las ciencias y de la tecnología ejemplos caso Lisenko caso de la ciencia área alemana luego también les he puesto otro ejemplo en el cual quizás por omisión de las dictaduras o del estado no democrático un cierto proyecto no avanza al ritmo que tiene que avanzar que es el ejemplo del proyecto atómico nazi el club del uranio bien me falta como si dijéramos en esta casuística por mostrar un último ejemplo que sería aquel en el cual las dictaduras no solo son un obstáculo o no solamente no influyen sino que ni siquiera intervienen sino que son un avance sino que refuerzan el avance de la ciencia y la tecnología y el ejemplo estrella caso estrella al que quiero referirme para mostrar esto es este es el franquismo y la ingeniería de poesas en España fundamentalmente me voy a centrar en la ingeniería de poesas en una en una región esa región es en lo que se llama los saltos del duero las poesas construidas en las arribes del duero que es en la zona límite ofrece entre Portugal y España en las provincias de Zamora y Salamanca bueno la razón de que yo me centre en este en este ejemplo tiene que ver aparte de que es un tema que conozco por cuestiones tiene que ver con cuestiones subjetivas fundamentalmente porque de igual manera que Iván Vélez suele decir que él es un español nacido en Cuenca pues yo podría decir que soy un español oriundo de esta zona entonces pues razón de más para analizar esto que está ahí a la mano miren generalmente a Franco se le ha en la época se le llamaba también Paco el Rana era una especie como de pues bueno de mofarse o de ridiculizar un poco su obsesión por la construcción de embalses claro se dice construcción de pantanos y embalses pero claro es que la mayoría de esos pantanes o embalses no eran construidos porque sí sino porque iban asociados o al regadío o a la construcción de puestas hidroeléctricas ¿por qué? precisamente para la electrificación de España si me permiten la expresión de igual manera que Lenin definió el comunismo como electricidad más soviets pues por qué no podríamos definir el franquismo como electricidad más catolicismo la construcción de los saltos del duero que es la historia fundamental nuclear es el caso en el cual más me voy a detener para mostrar cómo una dictadura puede reforzar el avance de la ciencia y de la tecnología comienza durante la monarquía de Alfonso XIII bajo la dictadura de Primo de Rivera pero sigue pero muy lentamente con la segunda república y solamente cuaja con la dictadura franquista precisamente porque a lo mejor los condicionamientos políticos de la propia dictadura fueron lo que permitieron que las obras se llevasen a buen puerto vamos a ver continuamente en la historia que voy a narrarles cómo lo que les he dicho al principio de la que no se puede separar la ciencia de la política bueno pues vamos a ver continuamente cómo los factores endógenos que tienen que ver con el estado de la ciencia de materiales con la tecnología accesible con el emplazamiento y el entorno de las presas se mezclan totalmente con cuestiones sociales o políticas también por ejemplo como veremos con las relaciones con Estados Unidos comencemos entonces básicamente el desarrollo histórico miren a principio de siglo las arribes del duero empiezan a ser recorridas por diversos ingenieros diversos ingenieros que se dan cuenta del potencial ideoléctrico de la zona si ustedes lo conocen son cañones donde hay muchísimos saltos de agua con el desarrollo de las líneas de alta tensión se posibilita que los saltos que van a dar electricidad a las fábricas ya no tengan que estar al lado de las ciudades sino que puedan estar lejos y el transporte de la electricidad se lleve bastante lejos bien estos ingenieros que recorren a caballo a principios de siglo esta zona se dan cuenta ya digo del enorme potencial que tiene el río Duero en su tramo internacional bueno hay un hay un personaje famoso que ya recorre esta zona y es don Miguel de Unamuno Unamuno durante su estancia de Salamanca lo recorre recorre los los arribes como dicen en Zamora o las arribes como decimos en Salamanca y ya dejó el testimonio allí pues de que el paisaje y el paisanaje era el más agroeste de España el primer periodo abarca de la historia que voy a contarles abarca hasta 1927 retengan esta fecha 1927 que es cuando se va a firmar el convenio internacional entre España y Portugal estos primeros 20 años están marcados por varias cosas la competición entre las empresas la competencia entre las empresas que intentan hacerse con la concesión y las tensiones entre España y Portugal en 1924 aparece bueno esto es una imagen tomada por mí para que vean un poco como es el paisaje de las arribes del Duero claro aquí este paisaje está engañado porque claro aquí ya se ven que el agua está embalsada está reposada pero esto es un poco pues para que vean cómo es la zona fundamentalmente me interesaría señalar lo siguiente y es que el artífice de la idea va a ser este ingeniero José Orbegozo José Orbegozo formaba parte de la sociedad hispano-portuguesa de transportes eléctricos una sociedad española que se funda en 1906 y se refunda en 1918 en torno a varios ingenieros un empresario Vizcaíno Horacio Echebarrieta y con el aval financiero del Banco de Bilbao esta empresa compra los derechos al primer ingeniero un ingeniero zamorano que había construido unas primeras presas y azudes en la zona que es Federico Cantero Villamil por eso necesitan el apoyo del Banco de Bilbao para comprarle los derechos y ya poco a poco irse haciendo con las concesiones en la zona española el ingeniero es el que tiene es uno de los que hace una de las llamadas solución orbegozo hay varias soluciones que se proponen al gobierno español y al gobierno portugués para hacerla aquí ven pues algunas imágenes de su de su de su de su solución este ingeniero que al final sería el que comenzaría las obras moriría mentalmente destrozado si no recuerdo mal en el año 39 porque como les contaré la primera empresa que se construye que es la empresa de Rico Vallo tuvo muchísimos problemas de construcción y hubo bastantes accidentes y uno de ellos segó la vida de nuevos operarios y este hombre el ingeniero acabó con una depresión terrible y eso le llevó prácticamente a la tumba bien el ingeniero José de Orbegozo es muy interesante porque mientras él va diseñando la solución y se la aporta al gobierno español y al gobierno portugués él ya va dándose cuenta de que aquí la ciencia está como si dijéramos muy mezclada con la política y entonces en la revista de obras públicas a lo largo de los años 20 va escribiendo una serie de artículos que si ustedes los leen dirán ¿dónde aparece aquí la ciencia? son artículos prácticamente de historia política donde continuamente está saltando de la ciencia a la política ¿por qué? miren si ustedes recuerdan básicamente ahora les leeré este texto la zona internacional España pensaba construir una serie de embalses antes y lo que decía Orbegozo y con todas razones si España construye el caudal el duero tiene un caudal un estiaje muy irregular si España construía unos embalses antes de la zona internacional resulta que el teamo internacional veía regularizado su caudal y entonces un valor que antes no tenía de repente empezaba a tenerlo y claro decía es que los portugueses se van a aprovechar de que nosotros en la zona anterior hagamos el trabajo sucio de regularizar el estiaje y entonces lo que invitaba al gobierno español en la revista de obras públicas es que hiciese valer los derechos españoles dicho de otra manera ¿qué es lo que estaba poniendo de relieve Orbegozo? bueno pues lo que estaba poniendo de relieve es poner el problema de la soberanía de las aguas que es otra ilustración de cómo la ciencia es muchas veces política por otros medios y viceversa fíjense lo que leo les leo el texto este de la derecha dice Orbegozo cada nación como cada propietario de un terreno tiene a mi juicio derecho de propiedad sobre las aguas que en su territorio caen o surgen sin que nadie pueda oponerse a los usos y aprovechamientos que con ellas se realicen todo el caudal español del río Duero formado por aguas que caen sobre territorio patrio pertenece de hecho y de derecho a la soberanía española y consecuencia obligado de ello es la facultad de utilizarlo como a España le peazca no solamente en aprovechamientos de energía sino en los que supongan consumo de agua como son los abastecimientos riegos etcétera y que estime útiles a la economía nacional y acababa diciendo fíjense el final del artículo era que era un crimen de lesa patria no puesta la atención al tema como ya pueden ver este número era un facha totalmente y a día de hoy si hubiera publicado este artículo pues bueno ya estaría seguramente condenado pero esto en los años 20 pues no suponía ningún problema simplemente se estaba planificando pues los planes y programas de España como nación política para permitir el desarrollo del capitalismo bien ¿por qué Portugal tenía ese resquemor? bueno Portugal tenía el resquemor porque pensaba que precisamente si España construía las pesas antes en el tema internacional España se iba a llevar la mejor parte y entonces ella no iba a salir muy beneficiado y los portugueses durante prácticamente 20 años van dando largas que si hacían una comisión de tres luego querían que fueran cinco firmaban una cosa y luego no le permitían a la sociedad hispano-portuguesa que en Lisboa establecesse y firmar es decir fueron obstaculizando todos también porque tenían lo siguiente como luego efectivamente pasó el gobierno español decía que liberalismo absoluto que fuese el mercado el que decidiese qué empresa era claro cuando el gobierno español decía eso lo que estaba queriendo decir es que lo lleve la sociedad hispano-portuguesa que es la que ya se ha hecho con todas las concesiones mientras que el gobierno portugués lo que quería era prácticamente una nacionalización de las obras claro con eso que quería decir oye que las presas no la construya la empresa está española con lo cual ya ven ustedes un poco ahí como estaba mezclada toda la dialéctica pues entre liberalismo y socialismo ¿qué hizo Orbegozo? Orbegozo planteó una solución que a los portugueses les dio un poco de miedo y es construyamos presas antes del tema internacional y desviamos todo el agua del duero en un megaproyecto de regadío y entonces pues si prácticamente desecamos el duero pues los portugueses se quedarán como están entonces al final los portugueses acaban cediendo y en 1927 en buena dictadura de Pimo de Rivera que fíjense es cuando por fin llegan las conversaciones a buen puerto y se firma el convenio ¿en qué consistió ese convenio? pues miren este es básicamente lo siguiente España en la zona antes de frontera va a construir tres puestas reguladoras que son Rico Vallo en el ESLA y luego Villa del Campo y Castro y la zona internacional se la reparten bueno España luego también construirá otra puesta reguladora en el Tormes que es el Salto de Almendras Portugal se queda con la primera parte del Teamo Internacional donde ellos construirían en los años 50 y 60 tres puestas Miranda a ver si sale el cursor Picote y Benposta y los españoles se quedan con la segunda parte del Teamo Internacional Aldera Ávila y Saucelle y esta pequeña parte de aquí del final desde que está el desemboca el río Güévea hasta que el Duero y Asadente de las tierras portuguesas también corresponde a los portugueses pero es una parte que hay muy poca altura y entonces los portugueses al final no construyeron nada bien esto es al final el convenio internacional y la empresa que resulta obtiene la concesión va a ser la hispanoportuguesa las óveas comienzan prácticamente inmediatamente se empieza construyendo esta poesa la poesa reguladora la de Rico Vallo en el ESLA la magnitud de las óveas motiva a que Alfonso XIII las visite y llega a decir lo siguiente y lo dice el 20 de octubre de 1930 y fíjense que palabras premonitorias dice Alfonso XIII allí seguirán estas óveas por encima de todas las inquietudes del momento porque uniendo a todos monárquicos y republicanos está la idea de patria o sea ya como él ya se veía un poco venir que le iban a a segar el terreno ¿no? fíjense en un detalle curioso cuando durante la república se acaban las óveas dirigidas por Orbegozo pero la poesa de Rico Vallo tuvo una cantidad de problemas tremendo con las avenidas lo que en la ingeniería de poesas se llaman los aliviaderos ¿qué hacer cuando viene un caudal que supera el que pueda almacenar la poesa? En Rico Vallo se decide desviarlo por un lateral pero empezó a haber erosiones supuestamente el monte por donde tenía que desalojar se fue poco a poco fracturando y eso fue un desastre total de tal manera que aunque suele decirse que la poesa se acaba y se pone en funcionamiento lo cual es cierto la producción hidroeléctrica durante los tiempos de la segunda república en verdad no se acaba totalmente hasta 1943 cuando Ricardo Rubio que es el ingeniero Ricardo Rubio lo estoy diciendo bien sí Ricardo Rubio que es el ingeniero que va a construir todas las demás poesas y que es el que sucede a Orbegozo consigue dar con la solución definitiva de la poesa de Rico Vallo es decir la poesa de Rico Vallo debe decirse realmente que cuando se termina definitivamente es en el año 43 es decir en el pueno franquismo ya bien tras el parón de la guerra civil la actividad del franquismo para que se construyeran estas poesas que ustedes ven aquí en el mapa fue total ¿por qué? el franquismo sabía que la producción hidroeléctrica era una necesidad vital para España y entonces puso todos los recursos al servicio de esta software en primer lugar forzó a las empresas hidroeléctricas a unirse unas con otras así por ejemplo la sociedad hispano-portuguesa se transformó en saltos del duero y esta era la empresa hidroeléctrica que había operado en la zona nacional en la zona republicana la hidroeléctrica fundamental era hidroeléctrica española curiosamente con hidroeléctrica española se fusionaría lo que sería saltos del duero o luego llamado iberduero cuando también se fusiona con otra pequeña hidroeléctrica en el año 89 y es lo que a día de hoy es iberdeola o sea precisamente las dos empresas heredadas de la zona nacional y zona franquista son lo que cuando se fusionan dan lugar a iberdeola en el año 89 bueno el franquismo obliga a las empresas a fusionarse e interviene activamente en poner al servicio para que se realicen las obras es lo que se suele llamar la movilización industrial planificada y esto precisamente es lo que en esta época supuestamente de autoarquía y erial se vayan a construir estas empresas en primer lugar como ya he dicho se consigue solucionar el problema en la de Ricovallo se construye la de Villa del Campo la de Castro y las dos que yo más me voy a centrar que son las del Teamo Internacional contarles un poco la historia de la de Saucelle y la de Galía de Ávila se construye la de Saucelle la de Saucelle se acaba en el año 56 esta es una foto tomada por mí está hecha desde la ladera portuguesa el esquema me interesa que recuerden el esquema de la presa fíjense aquí tenemos la presa esta es una presa de gravedad en el sentido de que no tiene arco la central está aquí a pie de presa en parte ya excavada en la roca y luego una de las cosas que fue una innovación los pobeados para los obreros aquí los ven este es el pobeado de Saucelle donde ustedes a día de hoy pueden ir a pasar unas vacaciones porque se ha convertido como todas estas cosas en hoteles se ha hecho turístico y es muy bonito la construcción que tenían casitas pequeñas con su piscina su ermita en el del salto de Aldea Dávila que será el otro que les cuente hay un antiguo monasterio que es el monasterio de la Verde que un amuno en su soneto al duero lo cuenta y dice un amuno monasterio de la Verde donde antaño se escombearon rezos y Verdeola o Iberduero mejor dicho que era el nombre de la época lo reconstruye totalmente y el monasterio está allí reconstruido bien mientras los españoles construían esta poesia los portugueses arrancan poco después las poesias de Miranda Picote y Benposta y la poesia que es más interesante es la de Aldea Dávila ¿por qué? porque fue la mayor poesia de toda la Europa Occidental en aquel momento y fue una óvea de una envergadura auténticamente gigantesca miren aquí comienza este es el comienzo de las óveas el gran error en la puesta de Ricovallo habían sido los informes geológicos no pensar en la erosión del terreno entonces se comienza haciendo sondeos estos son fotos de como en el lecho del duero en verano que los ríos ahí en las arribes del duero en verano se suelen desecar y quedan al descubierto pues estas grandes rocas ¿no? y aquí están los ingenieros haciendo sondeos bueno aquí también ven a unos primeros trabajadores comenzando a construir los túneles que iban a permitir construir la central claro fíjense para que un poco deshacer la idea esa de que el franquismo fue un heria al científico ¿qué había pasado en la de Ricovallo? no había habido buenos estudios ¿qué se construyó durante el franquismo en el año 43? un laboratorio el laboratorio de Ideáulica de Muelas del Pan un pueblo que está en Zamora y allí se decide construir una solución novedosa esta es la maqueta de la poesía de la Vila y es un aliviadero en forma de trampolín aquí ven este es el que hacen a escala los ingenieros y ven que efectivamente esto funciona y así se va a construir la poesía de Aldea de Vila fíjense que tiene forma de trampolín es decir cuando viene una avenida el agua sale por encima de las compuertas y coge fuerza y como es en forma de trampolín no provoca oración sino que sale lanzado hacia arriba y cae a distancia es un diseño totalmente novedoso para la época también hay que decir que se opta en la presa de Saucelle por un diseño ya no de gravedad ya no de gravedad como la de Saucelle sino con arco ¿por qué? porque eso permite ahorrar hormigón y teniendo en cuenta la cantidad de toneladas que se iban a necesitar fue también otro avance y luego de nuevo la política se nos inmiscuye aquí las relaciones de Franco con los Estados Unidos van a permitir la importación de maquinaria y pues maquinaria de qué tipo de General Electric pero también de camiones de camiones y de maquinaria pesada de tal manera que poco a poco van a comenzar las obras bueno esto es una foto de la época ¿cómo comienzan las obras? rápidamente miren se construye un poco más arriba de donde tengo aquí el cursor un túnel un túnel de 500 metros que lo que hace es desviar el duero por medio de las montañas ¿para qué? para desecar esta zona desecar esta zona que es donde se va a comenzar la cimentación allí se comienza la cimentación y el encofeado fíjense ustedes al mismo tiempo se empieza a construir también la central fíjense ustedes en un detalle con la de Sauceri la de Sauceri si se acuerdan está la presa y luego la central donde se produce la energía eléctrica está a pie de presa si ustedes esta zona es la foto que antes les he enseñado del duero la foto aquella paisajística ahí no hay espacio para poner la presa la central a pie de presa y fue algo totalmente novedoso una central en caverna se excavó esta montaña que se llama el basto y la central está a 300 metros de profundidad de hecho se sale por un ascensor que sube en vertical a 300 metros y permite salir a la superficie que está aquí aquí ven esta casita aquí es donde se sale la central está excavada totalmente en la roca lo cual fue una novedad también de la época bien la construcción que empieza prácticamente a finales de los años 50 fue totalmente una epopeya ¿por qué? porque se produjo la mayor avenida de aguas del siglo fíjense esta es una imagen tomada en la época hubo que dejar todas las obras porque el duero se llevó todo por delante y prácticamente cuando ya pasó la avenida volver a reconstruir las zonas que se habían destrozado sin embargo pese a ello ya digo esta central fue totalmente un hito entre otras cosas por la altura que tiene la central que es si no recuerdo mal 140 metros tiene de alto la central en la inauguración bueno aquí ven algunas fotos mías esto es la central a día de hoy esta es la foto desde el otro lado y aquí ven los trampolines funcionando durante una avenida que hubo hace unos años estas famosas avenidas como la que este invierno sucedió pues aquí ven un poco cómo funcionan los trampolines ¿cuándo se produce la inauguración? pues otra vez se enormezca la política con los 25 años de paz del franquismo este es un cartel bueno un grabado que está allí y que como aquello está tan lejos de la mano de Dios pues posiblemente la ley de memoria histórica no ha llegado y no ha conseguido quitarlo y entonces ahí hay un muro enorme donde pone 25 años de la paz de Franco hicieron posible la construcción de este salto de Aldear Ávila y la inauguración oficial que se produjo el 17 de octubre del año 64 estuvieron qué curiosos los dictadores ambas orillas Franco y Salazar allí están los los dos ustedes ya saben que esto de los 25 años de paz fue una campaña publicitaria del régimen muy exitosa que no se saben bueno entre Feaga y su cuñado Robles Piquer que son los dos que la ponen en marcha y bueno pues se desarrolló por todos los pueblos en mi pueblo que es un pequeño pueblo de ahí al lado pues también hay un pequeño monumento con una plaga que dice 25 años de la paz de Franco etcétera el caso que la inauguración del salto de Aldear Ávila pues se recogió incluso en la prensa y en los medios quiero ponerles dos pequeños testimonios para que ustedes vean el primero es el nodo van a ver hoy es una fecha histórica los gentes de Estado de España y Portugal presiden la inauguración del salto de Aldear Ávila gracias al convenio entre afas naciones ha sido posible realizar el aprovechamiento hidroeléctrico el río Duero tiene un trago común a los dos países a Portugal corresponde un sector en el que se construyeron los saltos de Picote Miranda de Posta y en el de España los de Saucille y Aldear Ávila este gran salto enriquece con su producción la economía industrial de España en él culmina el esfuerzo unido a la inteligencia y al trabajo de una empresa de altas y nobles finalidades el vicario general de la diócesis procede a la bendición del complejo claro esto hará una corrupción total pulsar el botón significa que entran en servicio seis grupos con más de un millón de caballos de potencia que hacen de esta central la mayor de Europa Occidental bueno pues esto el conde de Caragua presidente del consejo de Andrés bueno luego ya sale Franco dando medallas a las viudas de los obreros que habían muerto en fin todo ese tipo de cuestiones al año siguiente en 1965 la poesía de Ávila queda inmortalizada totalmente y además algo muy divertido porque queda inmortalizada con actores vestidos de comunistas soviéticos que es la película Doctor Zivago el final de Doctor Zivago se desarrolla ahí y entonces es bueno franquismo pues está todo ahí lleno de comunistas bueno está en inglés pero lo interesante es ver el el ahí está aquí ven los textos aquí ven los textos bueno bueno aquí ven el final con las arribes del duero sovietizadas bueno aquí ven los tampolines aquí a bueno funcionamiento bueno volvemos entonces después de este viaje en el tiempo a los 25 años de paz aquí bueno poco después se va a construir otra poesía aún mayor también durante el franquismo se inaugura en los años 70 es esta fíjense que espectacular la poesía de Almendra una de las mayores que hay que tiene de alto esta está cerca de Villarino esta repesa al Tormes 200 metros aquí el diseño es en gravedad totalmente bueno y esta empresa fue un hito primeramente porque para el diseño se compra un ordenador IBM en los años 60 mientras que el cálculo de la empresa de Aldea Dávila había llevado 6 meses a los ingenieros que hacían los del laboratorio de Ideálica de Muelas del PAM a los ingenieros de que van a hacer la empresa de Almendra pues prácticamente les llevó fíjense tengo aquí la cifra 3 horas y hacías al IBM 1401 que había comprado Iberduel y esta pesa también es un hito en la época por lo siguiente aparte porque ya ven la magnitud que tiene porque las turbinas son reversibles es tecnología americana y consiste en lo siguiente las turbinas durante el día y es como funciona actualmente las turbinas durante el día turbinan para generar energía eléctrica y por la noche claro el franquismo la otra cosa que hizo si ustedes recuerdan fue que hacías a los americanos también construir centrales nucleares de hecho en 1975 España era el que más el país que más material nuclear compraba a los americanos de todo el mundo y lo que hacen es lo siguiente la energía sobrante por las noches que no se consume porque claro está la demanda baja se usa para qué para bombear las turbinas funcionan en sentido contrario y el agua que durante el día se ha pasado al siguiente embalse se devuelve para el día siguiente volver a lanzarla y ese es el funcionamiento que a día de hoy tienen también la posada de Arávila y que es la que han tomado bien se pensó también en represar el río Weber que es otro de los ríos que está por ahí cerca de Barro Copardo que es mi pueblo y entonces ¿por qué no se hizo? porque con la llegada de la democracia aparece la variabilidad ambiental el mito de la naturaleza y entonces ya se empieza que este tipo de obras van a quebrar totalmente el paisaje y nunca más se supo de ese proyecto quedan en el laboratorio de Muelas los diseños están allí las maquetas de hecho a día de hoy si ustedes han viajado por la zona la zona española es parque natural con lo cual la explotación de aquella zona bueno supone una cantidad de problemas ahora que se han reabierto allí minas porque esa zona es una zona donde se produce la transición entre el granito y la pizarra y en aquella zona suele haber siempre uranio y diversos yacimientos y entonces hay unas minas pequeñas de oro que las acaba de comprar una empresa irlandesa y entonces está teniendo una cantidad de problemas con la Junta de Castilla y León porque resulta que en medio de las minas anida la cigüeña negra y entonces claro como les dije a los de la Junta ¿y qué vais a hacer con la cigüeña negra? cigüeña negra cuando vaya allí a ponerlos claro al final ha podido más pues han quedado en que el nido se lo van a mover entonces las cosas que había y que supuestamente se iban a seguir construyendo pues prácticamente con la llegada de la democracia de la idea de la variabilidad natural del impacto ambiental se ha dejado y toda esta zona se ha llamado parque natural a mí siempre me hace mucha gracia lo de parque natural porque el paisaje es que no tiene nada que ver con el que Unamú no podía ver es precisamente es un paisaje a escala totalmente humana es decir es que de natural tiene más bien poco primeramente porque hasta cuando no estaban hechas las pesas todo lo que son las arribes eso estaba trabajadísimo por la mano del hombro hecho terrazas allanado para poder cultivar como en bancales es decir no tiene nada natural sin embargo bueno pues eso es reserva de la biosfera parque natural y la parte portuguesa también bien llego ya como si dijéramos al final de este recorrido por este caso de estudio ¿qué es lo que quería yo mostrarles? bueno pues que bastantes historiadores de la ciencia suelen pasar por los años del franquismo como por como por un callejón oscuro es decir rápidamente así por ejemplo le suele pasar a Sánchez Rón pensando que pues que esta época fue un erial un páramo bueno y que la ciencia y la investigación científica del momento quedó ahogada por el autoritarismo franquista bueno yo lo que he intentado mostrarles con este ejemplo que funciona a la manera de contra ejemplo ¿no? contra esta teoría es que los ingenieros fueron actores muy involucrados en la construcción del régimen franquista algo que por ejemplo ya ha señalado también el lino campeurí en el sentido de que por ejemplo la conexión que he intentado mostrarles entre producción hidroeléctrica y economía política pues muestra una vez más la involucración de la ciencia y de la política y aunque los estudios de ese binomio ciencia-dictadura que es lo que recogía la primera parte de esta tabla de valores que hemos hecho siempre ha dominado la tendencia a pensar que durante las dictaduras solamente se produce ciencia ideológicamente contaminada por las presiones totalitarias la teoría contraria es la que enseguida voy a ver la de que la buena ciencia solamente se puede producir en democracia bueno pues esta teoría yo creo que hay que queda totalmente derrumbada ¿en qué sentido? pues que la política aunque sea autoritaria aunque sea dictatorial puede tener efectos positivos también negativos por supuesto sobre el desarrollo de las ciencias pero ese carácter positivo o negativo que puede tener la política sobre las ciencias no puede pues juzgarse a priori sino que hay como si dijéramos que analizarlo a posteriori y siempre caso por caso y el ejemplo es este aquí sin embargo posiblemente si no hubiera estado el autoritarismo franquista que propone una movilización planificada pues estas cosas no se hubieran podido llevar a buen puerto bien después de haber dibujado y haber arrojado pues como ustedes ya ven más complejidad al asunto o sea que el asunto del binomio ciencia-dictadura es más complejo de lo que en principio se antojaba quiero hacer de una manera ya más breve lo mismo con el factor ciencia-democracia miren la teoría habitual que ha dominado es la de vincular generalmente la ciencia con la democracia decir como ya he dicho que la buena ciencia solamente se produce en un marco liberal ahora bien ¿cuándo surge esa teoría? pues surge curiosamente en la guerra fría surge el primer artículo que yo he encontrado que propone esa asociación esa especie de relación íntima es de Robert Merton un sociólogo un artículo que firma en el año 42 y se titula una nota sobre la ciencia y la democracia donde relaciona lo que él llama el etos científico con los valores democráticos claro ¿cuándo escribe esto Merton? en el momento de auge de los fascismos ¿y quién es el que luego hace el trabajo sucio y lleva esa idea total de que ciencia y democracia se necesitan una a la otra? Karl Popper ¿en qué libros? pues en la sociedad abierta y sus enemigos y también en el mito del marco común en defensa de la ciencia y la irracionalidad claro para Popper la asociación era muy clara ¿cómo funciona la ciencia? falsacionismo hipótesis el mundo las corrige ¿cómo funciona la democracia? si el gobierno funciona mal votamos en conte y le echamos claro Popper ahí tenía una analogía pero es una analogía totalmente procedimental es puramente en un método no en el contenido con lo cual no va mucho más allá de hecho es muy curioso porque el maestro de Thomas Kuhn el famoso historiador de la ciencia que era uno de los fue rector de Harvard y estuvo involucrado en el proyecto Manhattan que se llama James B. Conan también fue uno de los que más hizo por esta asociación entre ciencia y democracia claro ¿contra quién la planeaban? ¿contra quién estaba pensada esta teoría? o sea aquello que siempre decimos de que pensar es pensar contra alguien contra la Unión Soviética Conan decía que la investigación académica era solidaria de la tradición americana ¿por qué? porque él decía que a su entender la tradición científica era incompatible con la Unión Soviética y con la filosofía oficial de la URSS claro lo más interesante es como tras la caída del muro de Berlín y del desprome de la Unión Soviética esta teoría se ha mantenido en España una de las personas que más la mantiene es este personaje que voy a verles ahora que es Juan Ignacio Pérez Juan Ignacio Pérez fue rector de la Universidad del País Vasco bueno estuvo en las noticias porque en algunos momentos firmó cartas de apoyo a la euskera y alguna cuestión más es fisiólogo y a día de hoy pues lo que no ejerce tanto de fisiólogo sino que es director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y me interesa detenerme en la exposición de su teoría por una polémica en la que se vio envuelto hace dos años y una teoría una polémica que les voy a contar un poquito más adelante y que va a dar un poco la medida del panorama en el que estamos insertos bueno aquí ven una entrevista que le hace el país en el 3 de septiembre de 2012 y donde hace declaraciones de este tenor la ciencia es esencial en una sociedad abierta y democrática la humanidad suele ir mejorando poco a poco soy optimista afirma el director de la Cátedra de Cultura Científica en la UPIV bueno este hombre sostiene que la ciencia y la democracia llevan vidas paralelas ¿por qué? dice tienen un mismo origen histórico la ilustración unos mismos valores la falibilidad y la corrección de errores y por qué en definitiva aquellos países con un mayor desarrollo científico son en general los que cuentan con una más prolongada historia de libertades y ejercicio democrático bueno claro primera cosa voy a ir dando un poco punto por punto ¿no? ¿por qué señala que la ciencia moderna la liga con la ilustración? ¿y qué pasa con la ciencia griega? claro es que la democracia es que a vista griega pues no pega muy bien con la democracia liberal capitalista ¿no? que ya llevarnosla a la época de Pericles pues parece demasiado ¿no? bueno segunda cosa ¿qué tendrá que ver la ilustración con el nacimiento de la ciencia? claro ahí se ve totalmente el idealismo absoluto desde un punto de vista materialista las ciencias nacen de las técnicas por lo tanto ¿qué sentido tiene erradicar el origen de la ciencia en la ilustración? ¿es que acaso pregunto yo la cosmografía renacentista el descubrimiento de América la circunnavegación de la Tierra no tenía nada que ver con la revolución científica cuando eso es algo que a día de hoy está al cabo de la calle pues pues entre historiadores norteamericanos historiadores españoles es decir que es algo que está ahí siguiente cuestión y esto es lo que más me interesa señalar para que ustedes vean el tufillo liberal o neoliberal de este de este de este hombre él dice claro cuando él pone en conexión la ciencia y la democracia inmediatamente se fija en que en la revolución americana no en la revolución francesa y dice de la revolución francesa lo siguiente dice prácticamente no recuerdo a ningún protagonista a ningún científico que se implicase de forma activa en la política de su tiempo en relación a la revolución francesa claro solo la ignorancia puede ser tan atrevida porque es que coges una lista de los revolucionarios franceses Lapeas Carnot Carnot uno de los grandes geómetras de posición llamado por Robespierre el organizador de la victoria porque era el que hacía las levas Monge otro de los grandes geómetras que es el que firma la sentencia de muerte como ministro en funciones de Luis XVI Lapeas ministro del interior de Napoleón en fin bueno Bailly solamente la ignorancia puede hacer pensar que los científicos no tuvieron un papel preponderante la revolución francesa cuando lo tuvieron pero es que aparte es como señalado estado bueno en el mito de la izquierda porque lo que estaban haciendo era aplicar los razonamientos por olización que ellos habían aplicado en su en su campo en el campo por ejemplo de la de la de la de la física de gases pues concebir un gas como un agregado de moléculas todas iguales en el campo de la mecánica clásica pues a la hora de estudiar una serie de movimientos estudiarlos como puntos todos iguales que tienen un centro de gravedad común el cuerpo como una república de células eso que era lo que se estaba haciendo al cuerpo político concebirlo como una república de ciudadanos iguales unos con otros pues este hombre pues obviamente no tiene noticia de ello claro y cuando por ejemplo uno de los mayores proyectos políticos de la revolución francesa que es el sistema métrico decimal que es un proyecto olizador totalmente porque se trata de uniformizar las medidas como se hizo con la lengua fue llevado a cabo por científicos que ahí estaban haciendo una vez más política por otros medios pues claro sonroja que este personaje pues diga esto entonces ya digo este hombre lo que también tiene muy interesante es que su análisis de las relaciones entre ciencia y democracia y ciencia y dictadura suele hacerlo siempre como poniendo ciencia y democracia en mayúscula ciencia y dictadura en mayúscula y en singular que es todo lo contrario del análisis del esquema funcional que yo les he planteado desde el principio que no cabe hablar de ciencia como no cabe hablar de democracia como no cabe hablar de dictadura hay que ir caso por caso seleccionando siempre la ciencia el parámetro que estamos dando de ciencia la sociedad a la que nos estamos refiriendo y sin pues juzgar nada bueno pues con esto quiero decirles que pese a esta teoría liberal que les pone en diversos veo y en conferencias en Murcia estuvo recientemente allí con mucho éxito parece ser dando una conferencia y la santificación del matrimonio entre la ciencia y la democracia bueno pues está lejos de ser real y vamos entonces a la polémica aquella que tuvo esa polémica que tuvo Juan Ignacio Pérez es muy interesante porque es una polémica donde nos vamos a encontrar a un fundamentalista demócrata luchando contra un fundamentalista científico que es precisamente este Ignacio Pérez bueno vamos a ver si saben ustedes quiénes son las dos personas que van a luchar bueno pues la discusión que tuvieron en la revista materia fueron Pedro Echenique que ustedes ya saben que es europarlamentario de Podemos y que comparte como señala Miguel Ángel Castromerino desde su punto de vista siempre conductista ¿no? es un hombre que comparte Pedro Echenique la misma patología con Stephen Hawking que es el fundamentalismo y entonces ese 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 fundamentalismo que comparten en el caso de Stephen Hawking es un fundamentalismo científico y en el caso de Echenique vamos a ver que es un fundamentalismo demócrata y en el caso de Ignacio Pérez vamos a ver que su fundamentalismo es un fundamentalismo científico bien ¿cómo comienza la discusión? miren en el 30 de mayo de 2014 a Echenique le hacen una entrevista en la revista digital Materia y allí dice lo siguiente aunque la mayoría de sus colegas de partido están en contra de los transgénicos de la energía nuclear de la investigación de animales per se que él tratará de convencerles claro esto levanta una polémica entre las filas podemitas tremenda ¿por qué? porque inmediatamente le critican eso que Echenique está a favor de la energía nuclear que está a favor de ciertos transgénicos aunque él está en contra del monopolio de las empresas no de los transgénicos per se o también que esté a favor de la investigación de animales diciendo que es mejor que mueran que se yo un millón de ratas a que mueran bebés inmediatamente Echenique tiene que matizar y lo matematiza en un artículo titulado la ciencia y la política esa extraña pareja y aquí ¿qué sucede? aparece su fundamentalismo democrático él dice sí es cierto yo tengo estas opiniones pero no voy a imponerlas yo intentaré hacer pedagogía divulgación científica y lo que tiene que pasar es que la sociedad vote vote democráticamente y bueno si se decide que se prohíban los transgénicos que se prohíban si se decide que no se haga energía nuclear que se prohíba que se decide que no se investigue con animales que se prohíba es decir en el binomio ciencia-democracia Echenique lo que hace es privilegiar la democracia por encima de la ciencia y entonces aparece Juan Ignacio Pérez el cual le replica también en la misma revista en materia con un artículo titulado de política y ciencia la racionalidad constreñida les leo la cita suya dice yo pienso que el contraste se produce entre las siguientes dos posturas una sería la defendida por Echenique según la cual aunque una propuesta sea contraria a las pruebas científicas ha de ser defendida si así lo quiere la mayoría de la gente a la que representa esta es la tesis de Echenique dice la otra postura que es la suya la de Juan Ignacio Pérez consistiría en defender la racionalidad como un ingrediente fundamental de la acción política de manera que no se apoyen posturas basadas en supuestos irracionales claro pero a qué razón se está refiriendo aquí Juan Ignacio Pérez pues claro esa razón científica ilustrada que es totalmente una ilusión metafísica y que él es la que está señalando en suma Pérez hacía lo contrario en el binomio ciencia-democracia privilegiaba la ciencia al final acabaron mediando terceros me dio Ruth Tolerano que empezó a hablar de la casta científica esa casta de científicos vendidos al capitalismo etcétera les leo un párrafo porque no tiene desperdicio ella lo hizo en el diario dice dentro de ese sistema también está la ciencia de la que el capitalismo tiene enormes beneficios económicos en el caso de la investigación a costa del abuso y del sufrimiento de los animales por eso debemos podemos luchar contra el sistema y en su caso contra la casta científica que con demasiada frecuencia actúa desde su falacia de autoridad solo puede ser la óptica la ética de un nuevo paradigma en fin ya ven totalmente pues moderno a más no poder bueno lo que me interesa de esto no es entrar a rebatir nada porque para qué para qué sino simplemente que ustedes vean el nivel de argumentación de la sociedad una sociedad democrática del presente claro es que cualquier tema que saques es peliagudo si por ejemplo sacas el tema de las renovables y como a mí me ha pasado le dices a alguien que el mayor partidario de las renovables en España fue Francisco Franco con los saltos hidroeléctricos de las arribes del vuelo claro te miran totalmente y le dices que el que más centrales nucleares puso en funcionamiento fue el PSOE pues te miran con una cara totalmente como bueno primero te lo discuten pero claro el diálogo es totalmente imposible lo que me interesaría señalar frente a estos fundamentalistas uno científico eroteodemocrático es pues señalarles ciertas contradicciones un poco a la manera como ayer hizo Tomás en la parte dialéctica ascendental que hizo pues ciertas contradicciones que hay en el análisis pues para ver si por lo menos si alguno ve esto pues pueda pensar un poco esas contradicciones las voy a señalar de la mano de un filósofo de la ciencia norteamericano bastante sólido que es Philip Kitscher Philip Kitscher señala varias cosas la primera de ellas dice cuando los que sostienen la participación democrática en la ciencia hablan de eso de la participación democrática ¿quiénes son los que tienen que decidir? la élite de expertos es decir los biólogos deciden para los proyectos de biología los astrofísicos para los de astrofísica claro eso no tendría mucho sentido entonces la comunidad científica en total pero entonces ya puede ser que los astrofísicos hagan valer su criterio frente a los biólogos o los químicos respecto a a los matemáticos bueno si se dice que no que los políticos ya son gente indocumentada y si finalmente decimos el pueblo pues ya es gente totalmente analfabeta entonces el tema es muy delicado cuando se habla de participación democrática en la ciencia ¿quién es el sujeto que participa democráticamente? no se sabe siguiente cosa el criterio se suele decir el bien común pero claro el bien común ¿para quién? para la humanidad como suelen decir esta gente o para el estado es decir en el sentido de la autaxia porque por poner un ejemplo una asignación de recursos para la investigación de la diabetes una enfermedad que será sobre todo en la sociedad occidental capitalista la sociedad esta del consumo ¿no? donde estamos ya como en estado ospaciendo pues daría el traste con la financiación destinada a la investigación de vacunas efectivas contra la malaria una enfermedad pues que será en el África entonces lo que intento con esto señalar es que el debate entre la ciencia y la democracia es muchísimo más complejo de la que a estos personajes se les antoja y voy llegando a la conclusión lo que quiero hacer fundamentalmente es lo siguiente que si ustedes recuerdan el planteamiento de mi charla era tenemos esas tres ideas lusológicas para poder dar un tratamiento morfológico me acogía un planteamiento funcional y hemos hecho unas tablas de valores como intentando ver qué puntos salen bueno pues qué correlaciones podemos establecer disminuye la corrupción científica con la democracia aumenta en los regímenes no democráticos bueno mi conclusión provisional es que esta función la función que mide la corrupción una vez seleccionas la variable independiente que es la sociedad política y el parámetro que es la ciencia no es monótona de creciente con el paso de la dictadura a la democracia dicho de otra manera que no necesariamente a más democracia menos corrupción en la ciencia en el análisis de los pares ciencia-dictadura y ciencia-democracia hay siempre que proceder caso por caso quiero decir que puede haber buena ciencia en las dictaduras y puede haber mala ciencia en las democracias por poner un ejemplo muy rápido si ustedes recuerdan a principios de los 90 en Estados Unidos a Bomby y Peatillo se anunció el descubrimiento de la fusión FOIA en la Universidad de Utah bueno han pasado 20 años y seguimos FOIA quiero decir que no ha eso se demostró que pese al bombo y peatillo de los medios de comunicación y tal la fusión FOIA no se ha conseguido ni repetir ni nada y entonces teniendo esto en cuenta ya digo que puede haber buena ciencia en las dictaduras y mala ciencia en las democracias y que el análisis se ha procedido siempre caso por caso que no se puede generalizar o realizar extrapolaciones si me gustaría acabar señalando dos corrupciones científicas las dos más importantes a mi juicio en las sociedades democráticas del presente que son estas en primer lugar el auge de la superstición y en segundo lugar la expansión del fundamentalismo científico como corrupciones científicas de las sociedades democráticas comenzaré con el auge de la superstición miren esto es una encuesta que publicó el diario público hace un par de años es sobre las creencias que tienen los españoles en cuestiones esotéricas y es muy interesante los españoles cada vez creen menos en Dios bueno en el Dios católico se entiende y más en los fantasmas lo más interesante es que los mayores de 30 años son los que más creen en Dios y los jóvenes que son los que menos creen en Dios sustituyen esas creencias no por las creencias en, qué sé yo en las matemáticas en la física o en o en la asignatura esta de cultura científica o de ciencias para el mundo contemporáneo que se ha intentado meter sino todo lo contrario lo sustituyen por veredas para ciencias y cada vez con mayor mayor estadísticamente de forma más significativa fíjense de los jóvenes entre 18 y 29 años el 35% creen en la astrología el 25% en los fantasmas y bueno en los ovnis solo el 21% o sea el 56% de los jóvenes jóvenes educados en la ESO en la LOGSE es decir en la educación científica creen en alguna superstición mientras que solo lo hacen bueno eso es entre comillas el 41% de los mayores es curioso hay un detalle aquí interesante en esta columna no sé si ustedes lo podrían ver es que la creencia en las paraciencias y en el esoterismo se reduce significativamente si al que le preguntan es católico es decir el catolicismo funciona como fueno contra la creencia en esta superchería la última encuesta de este estilo que yo he leído es la encuesta de percepción social de la ciencia de 2015 y aunque dicen que la cosa mejora el 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la tierra el 30% cree que los seres humanos convivieron con los dinosaurios y el 27% piensa que la reactividad del planeta está toda generada por el ser humano y luego se extrañan de que el 50% de los consultados esté en contra de la energía nuclear claro si no tienen ni puñetera idea de lo que es la energía nuclear como se les pregunta claro tampoco caigamos en la leyenda negra y pensemos que esto es un problema solo de España en Francia pasa igual de hecho en Francia hay una encuesta que hizo Soffers en 1993 y demuestra que los que más creen en el esoterismo y en las paraciencias son los licenciados en ciencias los más escépticos son los licenciados en humanidades y bueno los que solamente tienen estudios secundarios pues un poquito menos que los de ciencias o sea que casi puestos a estudiar es mejor casi que no son datos totalmente alucinantes y en Estados Unidos lo mismo es que exactamente lo mismo en Estados Unidos cada vez hay gente que cree menos en el dios de las religiones monoteístas pero los jóvenes prefieren creer en los fantasmas el 42% bueno es un dato optimista en España es solo el 25% los ovnis el 36% la astrología el 29% las brujas el 26% y la reencarnación el 24% y claro también aquí se juntan las creencias con el creacionismo y el diseño inteligente en Estados Unidos claro de estos datos que puede deducirse bueno pues que la famosa educación científica que viene promoviéndose en los años 90 pues no funciona y que simplemente que ha sucedido que se ha producido una sustitución de una serie de creencias como son las católicas pero que servían de freno ¿a qué? a que estos otro tipo de creencias que son incluso peores hayan copado ese lugar ¿no? ese nicho ecológico bien paralelamente al auge de la superstición también se está produciendo como si dijéramos en el sistema de las democracias de mercado petórico una expansión del fundamentalismo científico es decir de esa ideología emanada espontáneamente por los científicos y que ha calado en la audiencia globalizada que sostiene que la ciencia aporta una visión global de la naturaleza y una explicación también del origen del desarrollo y del destino del universo y donde los libros de divulgación que también se venden pues dan la apariencia falaz de estar desvelando como si dijéramos al gran público los secretos fundamentales de la vida de tal manera que lo único que hacen es sustituir el génesis y la escatología bíblica por el génesis y la escatología cosmológica pero que en cierto modo no son sino otra forma de creencias disimuladas y en fin con este mensaje un poco ser pesimista es con lo que acabo pero esto es lo que hay aplausos empiezo a hablar a voces a voces vale bueno que te voy a poner si si bueno pues nada felicitarte por la por la clase y comentar a ver que puedes decir hay una diferencia en la teoría entre capa básica y capa metodológica o sea digamos que tú has centrado la corrupción en el eje o sea digamos en la en la partición que se hace en ejes de digamos de analítica eje sintáctico semántico y pragmático y las centrado más en eje pragmático precisamente porque digamos que realmente si las corrupciones sean en en los ejes sintácticos y semánticos saltaría por los aires hasta cierto punto que eso sea ciencia realmente y yo digamos por un enfoque que podría ser paralelo se podría ver hasta qué punto hacer eso mismo pero hay capa básica y capa método método luego por otra parte el año pasado José Ramón Esquinas hablaba de cómo influyó no ya tanto en más bien los planes digamos la filosofía en la concepción por ejemplo del derecho a la mía y por otro lado Lino tiene vídeos hablando de los ingenieros en en el régimen franquista pero también a nivel de planes aunque cruzando con otro tipo de ideologías o digamos componentes neumáticos o nematologías teológicos en el caso por ejemplo del franquismo o de filosofía escolástica o lo que se quiera pero digamos el componente en los propios planes de 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 digamos de la no sé de la de la esponja espontánea que pueden tener los científicos en ciertos regímenes o ciertas sociedades políticas no sé si ahí hay algo que decir tú tienes por ejemplo en algún de estos componentes en internet vídeos tuyos hablando del tema de precisamente la ciencia en la revolución francesa y no ya tanto por ejemplo la necesidad pues balística o sea digamos el avance científico para para realizar la revolución sino ya digamos en la concepción de la sociedad política digamos en los planes o sea como digamos pues eso las analogías que que podrían estar haciendo con con los laboratorios y y lo último esto último la superstición yo creo que demuestra hasta qué punto la idea de democracia puede saltar por los aires rápidamente o sea digamos la idea del pueblo soberano pues falta vamos que la mayor crítica que se puede hacer en la democracia es esto la superstición generalizada con respecto a la primera idea sí ciertamente claro donde situar esa corrupción la corrupción angular parecería que podríamos situarla más bien en la capa metodológica en esa especie como de tejido intercalar que lo que hace es ligar unos contenidos con otros etcétera lo que sucede es que claro la corrupción radial parece ser que tendría que ser la que más afecta sea por ese tipo de o artefactos que ligamos al mundo tecnológico pero que estarían funcionando en la capa básica o teazos como dice bueno que ligaríamos al mundo cosmológico y que también estarían en la en la capa básica lo que sucede ya digo claro que el problema con la corrupción radial con esa especie como de lo que yo he llamado la mala preaxis con teazos o aparatos falaces es que puede llegar a comprometer el cierre con lo cual puede hacer que precisamente la capa básica salte por los aires con lo cual hay una tensión que siempre habría que analizar pero si es posible en principio señalar casos por ejemplo el caso de Lysenko con sus teorías y con las prácticas pues podría ir ligado también a la capa básica o incluso se me ocurre así que se podría reconstruir como ejemplos de corrupción pues que se yo el calórico el éter a lo mejor un poco en esa línea la siguiente cuestión con respecto al papel de la filosofía en los ingenieros aquello de que el estado movilizó a los ingenieros por ejemplo en el franquismo pero los ingenieros también movilizaron al estado en el sentido de que fueron los que lo construyeron pues efectivamente ¿hasta qué punto la filosofía por ejemplo nacional católica tuvo su influjo? bueno pues en la fundación del CSIC que esto es algo que ha estudiado Lino pues sí sin duda alguna es decir eso lo tiene de hecho el CSIC en la ley de creación del año 39 a lo que aspira es y cito literalmente la restauración de la queásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVII y eso es por lo que su logotipo es el árbol de las ciencias de Joule ahora bien ¿en qué influyó realmente esta especie de corrupción angular podríamos decir? pues algunos autores como por ejemplo Amparo Gómez que es una filósofa de la ciencia que se dedica a este tipo de cuestiones entre ciencia y fascismo bueno claro suponiendo que el franquismo sea un fascismo pero bueno sostiene que por ejemplo básicamente en sostener una interpretación creacionista de la teoría de la evolución es decir más ligada por ejemplo al padre Trilar de Chardin o también sobre todo en las cuestiones de salud pública en defender cuestiones de higiene pública que estuvieran en consonancia con la moral católica los ingenieros que hacían pues generalmente ahora representan unos planes esos programas en la introducción se hacían eco de esa retórica pero luego ya por la propia construcción no tenía no tenía mayor mayor significado esta toda esta ideología nacional católica y luego pues por ejemplo si que decir ahí que con respecto a la democracia pues si 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 luego alguna esto es un ejemplo que muestra esto no es un déficit democrático porque la prueba es que en el auge de la superstición llevamos corrigiéndolo en España 40 años y no solo no se corrige sino que parece que aumenta significativamente es un límite vamos a ver primero de todo pues mostrar mi admiración ante lo que acabo de escuchar realmente yo te te felicito ¿no? encarecidamente creo que lo que hemos escuchado aquí pues es una aplicación realmente agudísima ¿no? de todo lo que es material filosófico a este tratamiento de este trinomio que lo has hecho pues a a tu manera ¿no? pues a recurriendo al concepto de variables independientes variable dependiente vamos yo no yo te felicito enormemente me gustaría me gustaría formularte una pregunta para ver tu punto de vista sobre un asunto en el que pues solamente has tocado así de soslayo y yo quisiera que tú abundaras porque vamos me interesa mucho conocer tú realmente lo que yo he apreciado aquí en tu exposición en tu espléndida lección pues es algo así como las relaciones que habría entre la ciencia y el entorno democrático y ahora te quería preguntar precisamente por la posibilidad que algunas algunas corrientes filosóficas se establecen entre la democracia y el entorno científico es decir la construcción de la verdad la teoría de la verdad el entorno es que tú lo has dicho si hubiera corrupción en el entorno pues la ciencia salta ¿no? porque es imposible porque exactamente la verdad científica pues es una construcción que está al margen de esos componentes sin embargo hay corrientes filosóficas que postulan esa posibilidad estoy pensando ahora por ejemplo pues en en ese movimiento francés materialógico que precisamente hablan de que la verdad es una construcción a la que se llega precisamente por vías democráticas y otro ejemplo y me gustaría que tú pues eso mostraras tu punto de vista pues sería la la filosofía de Thomas Kuhn es decir que a la verdad científica le da unas respuestas subjetuales es decir que la verdad consiste en el consenso y entonces pues aquí sí que hay digamos unas corrupciones científicas que no se quedan en el en el bueno pues eso en esa relación entre la ciencia y su y su y su contorno sino que sino que que de alguna manera comprometen a la propia teoría de la verdad científica tal y como la entendemos desde el material filosófico gustaría que te pronunciaras al respecto sino pues muchas gracias Tomás porque es verdad que esa conexión es muy o sea es muy fértil ver como hacer como la lectura a la contra efectivamente es decir es Kuhn el que después de hacerle la crítica a Popper la única salida que ve pues para intentar justificar que es eso de la verdad claro moviéndose en sus coordenadas teoreticistas es defender que la verdad es eso un consenso un acuerdo una convención social y eso es lo que desemboca en la sociología del conocimiento científico y es lo que lleva pues a las diversas oleadas de la sociología del conocimiento científico a estudiar los resultados científicos a hacer como si dijéramos lo que ellos llaman la lectura inversa no es lo que haga construirse la naturaleza no es la causa de la verdad científica sino que es al revés es la naturaleza lo que es el efecto de la verdad científica es decir nosotros somos lo que decidimos cómo es la naturaleza y entonces pues analizan los sociólogos del conocimiento científico pues qué sé yo por ejemplo los estudios de física sostienen cómo las relaciones de poder entre los sociólogos es lo que lleva a que se compenda cómo es el mundo de una manera o de otra claro el problema que yo le veo a todo esto es que están continuamente moviéndose en la órbita del teoreticismo es decir ciencia igual a teoría y claro si las ciencias son iguales a teorías la conexión ahí con la razón ya no es con las manos como en el materialismo filosófico sino que es otra vez con la laringe y yo creo que ahí está la conexión con la verdad científica como consenso y como un acuerdo en el discurso claro ellos reducen ellos saben siempre del discurso científico pero claro es que ahí está de nuevo la reducción totalmente teoreticista y yo creo que va un poco por ahí va la concepción débil de la verdad científica de Popper es criticada por Kuhn y Kuhn como no es capaz de rebasar su visión totalmente teorética de la ciencia como un paradigma un conjunto de teorías pues se ve abocado a sostener eso la ciencia como convención social y eso es lo que ha quedado claro nosotros la crítica que haríamos sería romper por medio es decir salir al paso diciendo la ciencia no tiene tanto que ver con una actividad discursiva sino con una actividad operatoria manual porque las ciencias provienen de las técnicas y a partir de ahí ya saltaríamos del teoreticismo al circularismo claro que abundarás un poquito más en la crisis total de la condición teoreticista de la ciencia de Popper sobre todo en la versión y yo me acuerdo de haber estudiado en la facultad con la versión que daba a Merton y salto no 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 a Merton con el CUDE con la actividad de concepción de que la sociedad armónica hay un comunismo de conocimiento hay una democratización de los conocimientos hay un estético y lo hemos realizado cuando por otro lado después la sociología de la ciencia a partir de la tanto sobre todo con la teoría de los programas de investigación y los foscunianos llegando ya a las cuestiones extremas de que todo todo el sujeto y eso genere y como digo por medio no retórica sino que genera dividendos esto está muy 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 pero todo un marido de la actividad del ámbito y un poco del ámbito de las empresas farmacéuticas hace poco se ha publicado un berseller que es fármacos que matan de cómo las empresas farmacéuticas inventan enfermedades y una cosa es decir que cómo evidentemente la propia sociología de la ciencia evidentemente que no parte del eje pragmático de que las verdades se construyen también en el eje de los oncologismos de las normas está siendo bombardeada desde dentro cuando hoy día por ejemplo todo el problema es un caso muy clásico como fue la intención del Prozac por ejemplo o el caso del Sinenafil o sea el Viagra en principio estaba pensado como un fármaco para el corazón y después vieron que funcionaba por otras cosas como eso votaron evidentemente votaron que como aquí podía dar dinero y la verdad científica que había que construir como sociofacto como artefacto por dicho como diría un posmoverro como retórica como diría Cretel Preciado pues evidentemente era que eso daba dinero y eso además ha sido ya denunciado en cine y está provocando en Estados Unidos un montón de problemas judiciales un individuo que te pega al marido no pasa nada tú tomaste el pelozado y así cuando estés con el amante no vas a tener problemas de conciencia porque andulamos ciertas áreas de tu cerebro para que sí puedes tener orgasmos para que sí no puedes tener mala conciencia está pasando esto es claro cuando el psiquiatra le da un farro que por ejemplo me ha pasado al vecino los hijos le ponen una denuncia pero claro como la verdad científica se decidió democráticamente pues aquí ¿quién paga? hay una película que yo la comento que es Side Effects con Chico Lowe y la esposa de Michael Davas la que le retiró de ciertos vicios entonces es claro es tremendo porque en esa película es claramente bueno vamos a ver ¿a ti quién paga el pato? claro al final la película es muy dura porque al final la propia comunidad científica dice no te metiste la pata pues claro pues claro el propio psiquiatra se acaba suicidando claro cuando ve lo que ha hecho porque todo el mundo no hace lo hacía es decir no te la vamos a publicar en ningún artículo más y claro es decir como los psiquiatras además cada uno trabaja para multinacionales distintas uno trabaja para Lili otro trabaja para la Ciebra Geiger recetan fármacos que son antagónicos pues claro la gente empieza a morir como moscas y al final ves eso el reglado de corrupción que hay en la ciencia entre las comillas en la ciencia psiquiátrica neoyorquina tienes que estar a robarse los pacientes y cada uno trabaja en función de de vamos del artefacto económico capitalista que lo que quiere es inventarse enfermedades para vender simplemente para vender y para tener controladas a las demás es decir como el sistema educativo ya no puede crear pues eso estructuras morales lo que tenemos que hacer es pues eso aletargar el hipocampo no solo lo que importaron hasta que punto todo el modelo coperiano ha fracasado estrictamente claro lo que decías simplemente yo lo que ya apuntaría es que merton cuando define el etos científico y lo relaciona con la democracia se está refiriendo efectivamente al cudeo que serían los siguientes valores que la ciencia es comunitaria que es universal que es desinteresada y que está basada en un escepticismo organizado claro uno de sus sucesores que es John Thiemann inmediatamente se da cuenta acabada la segunda guerra mundial de que eso del cudeo es totalmente ficticio y él sustituye el cudeo por lo que se llama el PAC que es propiedad intelectual localismo autoritarismo y una ciencia que está comisionada o por encargo a expertos que es totalmente lo que domina a día de hoy la I más D y entonces ahí si aceptamos esta sustitución pues la verdad es que poco ya se puede o más se puede relacionar con la democracia curiosamente John Thiemann que es el que hace el cambio ese del cudeo por el PAC sin embargo luego defiende dice que una democracia pluralista necesita del cudeo y dice algo así como dice ya sé que mi visión es idealista y pasada de moda porque recuerda a Merton dice pero el futuro pasa por respetar la ciencia académica que él la homologa con la universitaria entonces ya apague y vámonos bueno en primer lugar felicitarte por la conferencia ha sido precioso me ha encantado y bueno alito de lo que decía Miguel Ángel también es verdad que quizás se podría asociar y por supuesto también por lo que decías tú la cuarta afección de ciencia presentada en la teoría de ser categorial asociada a este democratismo es decir y en cómo un hecho concreto la filosofía en segundo de bachillerato la historia de la filosofía pues ahora mismo ya se está sustituyendo por psicología sociología es decir esos esos fraudes de filosofía ¿no? que pasan por ciencias y que de alguna manera pues estaría reduciendo como si el contenido mismo de las ciencias a contenidos psicológicos subjetivos etc. pero pero bueno yo realmente lo que quería dar una nota de optimismo al final porque si no veo mal este cuadro que es interesantísimo realmente y corrígeme si el análisis es desacepado pero la mayor parte entiendo que no creen en esas cosas es decir que tampoco vamos a ver que la educación pública no tiene su efecto o sea yo veo en el peor de los casos ¿no? el 29% que cree la astrología más ese 12% que no sale la contesta frente a un 59% es decir yo veo la lucha contra la superstición como teniendo actividad y al final bueno tenemos bastante más terreno del que o por ejemplo en el gráfico ¿no? ¿cómo se dice? la tarta ¿no? sí ahí se ve claramente predominando el marrón entonces bueno no simplemente que estamos ahí en los institutos en una función ¿no? como cierto digo que en las elecciones de hecho estas encuestas que sacaba el diario público no sé si las sacaba cada dos años o algo así entonces es interesante que esta que es la última que sacó antes de desaparecer o pasar a una versión únicamente digital ver cómo cambiaban con respecto a la que había hecho dos años antes ¿no? es el ascenso en la astrología sí en la astrología digo con respecto a la parte marrón más oscura que son los que no creen bueno pues se redujo en cuatro puntos los que no creían en la astrología en los ovnis mira los ovnis se mejoró un poco más uno en el mal de ojo en el mal de ojo dos por ciento menos de escépticos que las almas se reencarnan y uno ha sido antes otras personas ahí mejoramos sí más dos que existen fantasmas un más uno por ciento en que se pueda adivinar el futuro eso sigue más o menos igual que es posible comunicarse con los muertos que es curiosamente lo que la gente bueno más más escéptica es claro porque esto debe ser difícil ¿verdad? sí sobre todo siendo un hombre y atero a mí se tendría que estar completamente mal ¿verdad? y luego que existen personas con poderes maléficos como las brujas ahí también la cosa ha ido empeorando menos dos por ciento había que tener en cuenta los programas de televisión las películas estadounidenses que constantemente están presentando como verdades esa realidad yo veo ahí la dialéctica o sea yo veo el conflicto veo la lucha y somos mayoría ahora lo que es muy interesante es este detalle que los más escépticos son las personas más mayores sí, sí, sí claro es natural Ricardo sí, sí yo quería preguntarte bueno ah, perdón sumarme a las felicitaciones de Tomás y Atirana por tu espréndida exposición de Cabo Arrabo y preguntarte una cosa bueno haces comentarios al respecto de la corrupción en la ciencia ¿no crees que quizás también es una corrupción lo que ocurre cuando ciencias que nosotros dejamos con metodologías beta-operatorias se presentan como si estuviesen operando en un plano alfa-operatorio es decir básicamente la pedagogía y la psicología como bueno también la historia quizás y la sociología pero sobre todo por lo que nos toca a nosotros como profesores el hecho de que por ejemplo la autodenominada pedagogía científica prácticamente lo que haga es acabar con toda disidencia dialéctica porque se te están presentando lo que son pues eso verdades que en todo caso habría que ver operatoriamente con un cierre operatorio se están presentando como verdades esenciales y curiosamente no se dan ni cuenta de que te presentan una y su contraria según comenta eso solamente se y decirte que la exposición me ha parecido extraordinaria no pues muchas gracias la verdad es que claro yo me he centrado más en la tercera sección de ciencia como en las ideas positivas pero es ciertamente que la corrupción es todavía más más galopante en la cuarta sección esas ciencias humanas donde efectivamente sí sí efectivamente un ejemplo de corrupción sería ese el de ciencias beta que se presentan como ya situaciones alfa totalmente cerradas cuando no tiene nada que nada que nada que ver claro te quería preguntar sí hablaste antes de una de las contradicciones ciencia sociedad sociedad política a la hora de temas de decisiones es decir si se dejaban los científicos se dejaban los de la sociedad pero como en toda sociedad democrática por definición que resucre los conflictos son los tribunales entonces ahora mismo quien decide sobre qué está y no está mal son los jueces bueno es una tesis que yo mantengo y mantuve en la medida en que con independencia del gran nivel de cientificidad del juez oídos los peritos oídos los técnicos él va a decidir sobre una verdad ya científica y de cualquier naturaleza científica digo que independientemente de que lo que dice el juez no es que vaya a misa es que no sale de ahí y por definición tiene que ser aceptado justo que el recurso no sale de la propia digamos ámbito jurídico y por mucho que yo lo comenté por mucho que uno critique la sentencia y los fundamentos científicos de la sentencia del juez no le levante a la sentencia salvo una de orden superior simplemente era comentar ese detalle gracias sí sí porque es verdad que sobre todo en Estados Unidos con la seguro que esto Miguel Ángel lo conoce bien con las farmacéuticas las polémicas que hay con las patentes vacunas al final son los tribunales los que acaban resolviendo y decidiendo yo en el ejemplo que me refería era más como si dijéramos a la decisión de la financiación que proyectos de investigación se desarrollan como se asignan recursos claro que ahí todavía como si dijéramos no estaría judicializado y entonces en ese sentido claro el problema es quién es el sujeto que toma esas decisiones quién se mete en la comisión sí bueno yo sumarme y darte la enhorabuena por la exposición y y ver si si esto lo has lo has visto también nos estudia de un poco la corrupción del imperialismo político que ejerce sobre el imperialismo científico es decir las industrias farmacéuticas y las grandes empresas la autarsia de los imperios la autarsia política es la que determinan o sea al final entiendo que es una guerra de poder entonces conozco el caso Patarroyo que fue premio príncipe de Asturias es un hombre que era colombiano que se fue a Estados Unidos y mientras estuvo en Harvard y se plegó a los designios del imperio y a los propósitos todo iba bien su vacuna era la mejor tenía un 80% de eficacia se le iba a proponer como premio Nobel fue premio príncipe de Asturias estaba en la elite pero este señor cometió un pequeño error y es que no quiso vender su patente la patente la donó a la organización mundial de la salud para la humanidad para el buen uso de la humanidad y entonces pues le puso a cambio un tenía que hacerse totalmente gratuita distribuirse por todas las farmacéuticas pero se tenía que o sea se tenía que fabricar en Colombia bueno a partir de entonces es antiecologista porque le han cerrado los laboratorios porque experimenta con micos le han robado el equipo científico entonces hasta qué punto tiene que ver la ciencia material efectiva es decir los conocimientos los técnicos y él tiene el poder y la tecnología y los conocimientos sin embargo son las redes políticas las que le impiden porque resulta que los ecologistas que le han cerrado los ecologistas colombianos cuando ven la lista se llaman Edmid entonces creo que que está muy no sé si han mirado algo el papel el papel de la corrupción política imperialista sobre el resto de la humanidad y cómo la codirige a través de los nombres claro se me ocurre así por dar otro ejemplo uno que el año pasado en esta misma sala mencioné el caso de que a veces hemos citado en el materialismo filosófico de Halton Ard como un astrofísico que pone en cuestión la cosmología fundamental por ejemplo señalando que la asociación habitual que se hace para defender la teoría del Big Bang entre el corrimiento hacia el rojo y la distancia a los cuásares pues él encuentra ejemplos que aquello no concibe y cómo va viendo poco a poco esto lo cuenta en un libro que tuvo bastante éxito le van reduciendo poco a poco el tiempo de observación tiene al final que acabar dejando Estados Unidos y aunque ahora ya es muy mayor o no me acuerdo si ha muerto hace un año o dos se tuvo que ir a Alemania porque en Estados Unidos prácticamente como iba cuestionando todo ese tipo de cuestiones muy muy afianzadas ya como dogmas le fueron poco a poco retirando entonces sí, sí perfectamente hay una hay una conexión sobre todo yo diría en en ciertos tramos de las ciencias como si dijéramos que están más más lejos de lo que serían cierres operatorios es decir en esas partes que suelen ser como más la física teórica pues también se da perfectamente eso hay una línea principal el famoso paradigma de Kun y si te sales pues dejas de salir la foto es una aclaración más que nada es que mencionabas antes que la segunda guerra mundial fue la guerra de la física pero yo oí decir también que fue la guerra de la química química distinta a la primera guerra mundial el conflicto entre la química del carbón y la química del petróleo que fue decisivo sí es cierto es verdad que serán dos fundamentalismos entre el complementario no pero sí es cierto es verdad que la que la que la que la generalmente en la historia de la ciencia dicen eso primera guerra mundial guerra de la química segunda guerra mundial guerra de la física por el proyecto manhattan pero claro efectivamente la importancia de la química sobre todo en la producción industrial en la segunda fue mayor todavía que en la primera sí sí cierto los tanques alemanes y los tanques soviéticos respondieron de forma distinta porque tenían esto distintos de origen distintos y uno respondía mejor al suyo y al suyo por ejemplo y después todo el condicionamiento estratégico de la busca de determinados recursos fue fundamental en la estrategia de la segunda guerra mundial sí 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 hola bueno primero de hacer enhorabuena como el resto y yo lo que quería comentar es que opinabas sobre un personaje no popular en España que yo creo que reúne ambos fundamentalismos tanto el democrático como el científico que es Eduardo Cuchet porque yo me he encontrado a gente que es aparte enchida de fundamentalismo y encima Fande Cunset que yo creo yo soy más bajo que me ha dicho por ejemplo y en ese momento si creo como la propia hematología de la democracia lo que puede contribuir es a la confusión de una teoría científica como puede ser por ejemplo la evolución porque ya me he encontrado a gente que me ha dicho pues mira como hemos evolucionado biológicamente hablando desde la edad media que es una tontería que las mujeres entonces nos íbamos a ser elérico y ahora pues vamos a actos culturales creemos entonces no sé que yo preguntarte un poco por este tema bueno lo de Ponset es ciertamente si bueno hay gente que es que casi no puedo ni decir nada porque que vas a decir que no sea insultante yo claro cuando de repente alguna vez entrevista a algún físico de prestigio y la pregunta que les hace es si hay amor entre las elecciones claro pero bueno en fin y luego con respecto a lo que comentas es cierto que lo de la teoría de evolución yo recuerdo siempre una noticia que dio Antena 3 Matías Prats que era divertidísima porque era no enterarse de nada de lo que es la evolución decía que los jóvenes como usan mucho el móvil las futuras generaciones nacerán con el dedo gordo más claro y eso es la marquismo puro y duro es pensar que las conductas de aprendizaje se reflejan en el genotipo y se va o simplemente pensar que es que es un factor adaptativo que aquellos de nosotros que tienen un dedo gordo ágil van a ser los que se van a reproducir entonces claro es muy curioso eso claro que conecta un poco con el ejemplo que tú pones de la evolución biológica desde la edad media pero vamos lo presentaban y me acuerdo Matías Prats y yo claro lo estaba viendo y decía el futuro la teoría de la evolución e incluso entrevistaban creo que algún científico y claro decía pero bueno esto es la marquismo puro y duro yo veo a veces que es la misma gente que puedes hablar de yoga o de las energías o de no sé qué y eso le parece estupendo ahora si le hablas a todo el tismo y dice bueno estas son las consecuencias también no me viendas con esto de hecho la hija de Punset también es para echarla de comer aparte con lo del instituto creo que es de la felicidad ¿no? algo así sí va a cerrar ya no son tan felices y luego pues eso con todas las terapias estas nuevas la terapia Gestalt que cogen esta de PELS con los eneatipos y luego ahora bueno claro yo lo veo en el instituto con compañeros que te hablan de la es que claro es que tenemos que hacer tendríamos que coger mucho de la escuela están los gualdos la pedagogía gualdos y estas cosas y claro cuando de repente te cuentan que lo primero que hacen durante el día es una oración al sol dices joder pues casi prefiero que me lleven a misa a rezar el Padre Nuestro o sea es que es una cosa que dices bueno esto es una superstición totalmente entonces pues aunque Atilana es optimista yo la verdad es que no lo soy ah bueno 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 pues muchas gracias gracias